Buenas noches, bienvenidos a Exito Crítico, esto es Memorias de Areya, y esta noche... ¿Te has quedado medio de sutura en los cojones? Es la verdad, voy a dirigir por primera vez con puntos de sutura. En los cojones. Y aquí está demonetizado el vídeo, gracias por venir. A partir de este punto es todo por amor al arte. Buenas noches a Yaú, Rubén, Sorra, Cano, los colegas, estáis ahí hoy. Tengo que tomarme el analgésico todavía, pero antes de eso, está la cosa regular. Analgésico, ¿para qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tengo puntos de sutura en los cojones. Por favor, le dice, deja de ser un enlable de sus cojones. Es que es una frase tan bonita, tío, es que tengo que aprovecharla, tengo que aprovecharla. No va a haber... exacto. Si vuelve a ocurrir que tengas puntos de sutura en los cojones... No va a ser algo. No va a haber bromas, no va a haber bromas. Esta noche tenemos Moriradereya con nuestros colegas, ahora llegará Aitor, suponemos. Mañana, como siempre, habéis visto el calendario hoy, sabéis que mañana tenemos Refios, pasado mañana tenemos Heist. El jueves tenemos Strat, como siempre. Hoy hemos anunciado la fecha para el Mortal Más Débil. Estamos trabajando todo a tope para que... Empezar el sábado 7 de noviembre a las 9 y media de la noche. ¿Vale? Estamos ya con todo... Estamos puliendo esquinas ya. Y esa es la idea. Por lo demás, voy a aprovechar para recordaros que exitocrítico.es, nuestra web, tiene un montonazo de cosas. Hoy hemos actualizado la ficha de... Hemos sacado la ficha de Naikari y hemos sacado la playlist de Leoring. Y procedo a poner los links de todo eso en el chat. Tenemos todos... Si alguna vez os perdéis y no sabéis dónde están nuestras URLs, si entráis en exitocrítico.es, abajo del todo, podréis ver nuestro Twitter, nuestro Twitch, nuestro Discord. Nos invitamos a nuestro Discord, venidnos a nuestro Discord, que es donde estamos siempre poniéndonos al día de todo. Y solamente quería aprovechar para darle las gracias a Diego y Leticia, aquí presentes, que son los que se están currando esto a saquísimo. Y nos tienen la web... Toflama. Por lo demás, ¿tienes algo? No, vale. ¿Sabes lo que yo no tengo, Mon? ¿Qué es lo que no tienes? ¿Puntos de suturas en los cojones? Me voy a acordar de cada vez que me metí contigo cuando te afeitaste. Y lo sé. ¿Era eso más o menos hermoso que los puntos de sutura de tus cojones, Mon? Si tuviera que decidir qué mirar durante todo un día... ¿Sí? ¡Habría complicado! Porque además, los puntos de sutura de mis cojones, uno está muy bien hecho y el otro muy mal. O sea que no sabría realmente. Podrías decir que tienes el Jimmy y el Yang ahí, los cojones. Lo he conseguido. Hoy no hay sesión. Hoy no hay sesión y se habla de mi vasectomía, solamente. Tenemos que impedir legalmente... Legalmente tenemos al equipo de asesores legales de Éxito Critico diciéndonos que Mon no podía tener ninguna otra más descendencia. ¿Era suficiente? Tengo silenciado a los abogados, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¡Abogados! Los de los puntos de sutura. ¡Hijo de puta! ¿Has pagado el monitor, el teclado? Tomar por culo, bro. Ya está. He ganado, he ganado. Esta semana es mía. La hoja de iniciativa de vuestro combate perdida para siempre. El orbe de los críticos Mancilla. Podéis seguir así porque están subiendo la gente... Está subiendo exponencialmente. El mejor programa de Éxito Critico de la historia. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Joder. No es igual. ¡Ay, joder! Bueno. Ya está, ya no nos podemos ir, ¿no? Ya hemos acabado. Básicamente era esto. ¿Ya está? Yo ahora quiero esto como un clip en mi tumba. Es todo lo que pido en mi vida. Para cuando te mueras y ofrecerán eso. Clips de Twitch en la lápida. ¡Ay, joder! Oye, anda que no moraría. Tú vas a un cementerio y está la lápida. Y ves una pantalla táctil y tú puedes ir pasando los clips. Los clips de la vida de la gente. Sí, sí. ¡Oh! Y ahora fanservice. ¿Ese es mi hijo? Sí, espérate. Sí, ahí era papi. Suename un poco. No, es Dante el que... ¡Oh, Dante! ¿Es ese mi hijo mirando al perro? Ese. No, ya no. No, ya no. No te dimor. Joder. Estás muteadísimo, Efriki. Decía que le ha salido un novio a Dante. ¡Oh! Sí, básicamente yo pensaba que el otro perro quería jugar con él, pero no. El otro perro quería liarse con él y él se ha dejado. ¿Se ha dejado? ¡Wow! Oye, eso es que si quería, no sé, si os los he confiado. Ha habido consentimiento ahí. El consentimiento es importante siempre. Recordad siempre que, ante todo, consentimiento. Y en segundo lugar, robad dados. Robad muchos dados. Luego ya los hemos apartado entre la dueña del otro perro. Era un chiva preciosísimo, muy guapo. Sí, sí. Ellos ya los hemos conseguido apartar, pero enganchados que estaban. ¡Ay! Ya está, ya no tengo más historias que se pueda. Ya se nos ha acabado la gracia. Estamos ahora aquí como todos. Yo no sé, yo os puedo contar que mi hija estaba llorando porque... Hoy le hemos dicho que cuando sea un poco más mayor, ya no compartí la habitación con su hermano. Y no le ha molado nada la idea. Ha dicho que como que... No, que no puede ser. Que ella quiere dormir con su hermano. Es como ella, pero cuando tu hermano a todos los 10 años... Igual la quiere dormir contigo. Tremendo cacho. Eso es un poco el argumento de Peter Pan. Yo cerraría la ventana esta noche por si acaso. Por suerte la ventana de la patria interior. Puede orientar una cucaracha. Peter Pan no lo creo. Hostia, no sé si es peor la cuaracha. ¿Qué le diría? ¿Qué? Que estás muy guapa. Gracias. Muy guapa y tú también, Peter Pan. Bueno. ¿Empezamos a jugar a Rolo o no? No lo sé, vas a escupir más líquidos o... Dragones o mazmorras. Sí, sí. Me voy a arrepentir de esto en el siguiente turno. Me voy a arrepentir fortísimo. Van a cargar contra Rae. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? La semana pasada, llegasteis al Únimo. Una ciudad en la que nadie parece recordaros lo que estabais buscando. Ni siquiera vosotros mismos una vez entrasteis en ella. Todas las memorias de Badmurum Blazing Braves. El consejero del rey de Ordenia. Han desaparecido de la mente de los habitantes de esta ciudad por la cual os consta que este señor pasó. Vuestras pesquisas fueron un tanto inquietantes y se vieron interrumpidas por un momento sorprendente en el cual al meteros en una pequeña dimensión de bolsillo que creaba un hechizo de Rae. De pronto erais inmunes a este efecto mientras estabais ahí dentro. ¿Planeasteis cómo engañaros a vosotros mismos para seguir varios que pasan? Nada, nada, que han hecho un clip. Pero... Os engañasteis a vosotros. Ahora ya estáis todos viendo el clip. ¿Podemos el clip directamente? ¿Podemos el clip en el stream? ¿O cómo lo pongas? Mario, pon el clip, anda. ¿Por qué se ha dicho Mario? Me he roto tanto que me he clicado afuera. No pasa nada. Comparte tu pantalla. Comparte la pantalla y pon el clip. Mientras jugáis vosotros, venga, venga, voy haciendo el resumen. Os engañasteis a vosotros mismos, hicisteis apuntes y hablasteis con el posadero, el ternero de la ciudad. Y conseguisteis... ¿Sí qué? ¿Qué? Hoy no te juegas. Esto es un cachondeo. Hoy no te juegas. ¿Qué está ocurriendo? Espera, en la cámara de RAE, ahí lo tenemos. A ver... ¿Lo podrás? No puedo. Un follón tremendo este. No sé si estoy viendo lo que debo. No es fácil, no es fácil hacerle unas personas a mí. Somos subnormales. Está, perdón. Perdón, perdón, perdón. Gracias, os queremos. A partir de aquí, Roll. Roll, ya está, ya lo he sacado del sistema. El caso es que vuestras investigaciones os dirigieron a un almacén en el que tres extrañas criaturas os esperaban. Y en la que entrasteis quizá con excesivo valor. Tras estar a punto de vencer a una de ellas, apareció Adelard, un hombre que estaba en la taberna también. El chido y que se hizo amigo de Don. Y mató a una de ellas. Así que chicos, tengo aquí... Bueno, remató, mató, mató. ¿Qué le hizo? Dos de daño que le quedaba. Se hemos dejado tiernito. Tengo aquí el mapa. Tengo aquí la hoja de iniciativa. Así que vamos a poner la música adecuada. Que le toca la iniciativa, me toca a mí. Ha tirado Adelard, ha muerto una de las criaturas. Capullo. Maco, es tu turno. Ya lo sé, llegó una semana que es tu turno que tenía que haberse cargado. Recordemos que Maco es ahora tamaño normal. Tamaño normal. Sí, Maco está... Tiene un enlarge y por eso está concentrada Rae. Y ahora tiene el tamaño de Kuma. Maco naranja, tamaño fino. Maco cristal, tamaño normal. Joder, la sesión. Ahora estamos realmente perdiendo muchos. La gracia que va oscilando así según... Más chistes de polla, rápido. Como Maco, pones. Basta, Maco. ¿Las cajas son pisables o no son pisables? Las cajas, dependiendo de tu tirada de acrobacias o de lo que quieras hacer, puedes pasar por encima de ellas. Puedo pedirte una tirada de acrobacias. No quiero pasar por encima de ellas. Quiero saber si es cuenta como una pared para ponerme aquí y que el bicho no se me coma o ponerme aquí y que el bicho tenga más dificultad por detrás. Un momento que se me trae la música, no sé por qué. Las cajas, como mínimo, son terreno difícil. No son pared, pero... Me voy a poner ahí. Si no recuerdo mal, tenía en una mano mi espada ropera y en la otra mi dama. Le voy a rear con las dos al bicho este porque sigo muy cabreado y además en mi cabeza está sonando la de Tino Casal que sonaba en la peli de Rectrex cuando va con la motosierra a la muchacha. Pues deja. Pues venga, dale caña. Apuntaré los resultados en este papel empapado de agua. De agua y ibuprofeno. Porque lo que he escupido era el ibuprofeno perfectamente válido. Me están diciendo que he reducido tu curación de las... Sí, ahora me van a doler los cojones durante toda la sesión. Por supuesto. Si hubieras hecho lo que hago yo, por lo menos te hubieras quedado con una ración de un sobre ibuprofeno. No, no, no. 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 Digo, este está con los abuelos de Freya rondándole, creo, ¿no? ¿Eso tiene alguna ventaja para mí o no? Este está rondando con los abuelos de Freya y no tiene ninguna ventaja para ti, salvo que si el bicho decide atacarte a ti tendrá desventaja. Ah, no, entonces es muy doble. Pues le voy a rear. A ver, tengo la ficha aquí. Y es lo que sale en el dado. Más siete, ¿no? Que es muy doble. Pues se ha sacado un trece más siete, veinte. Verás, sin duda. Sí, además uso mi inspiración para rearle bien. Perfecto. Añades uno de cuatro porque eres más grande. Me parece genial. O sea, añado un dado. A ver, que tengo aquí los dados. El uno de cuatro es al daño, no a la tirada de... Pero sí, ya lo he hecho. Entonces, es uno de cuatro más un dado de ocho. Ocho más tres dados de seis, creo, ¿no? Más tu modificador de destreza. Sí, que es cuatro. Más tres dados de seis. Vamos a ver qué sale. Creo que no he hecho nunca tanto daño. Bueno, sí, cuando podía hacer daño con veneno, con la taqueta que es tan guay que desapareció. No sería la mano. Nadie sabe dónde. El puñal al otro. Cosas que ocurren. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, a ver. Tres. Más uno. Cuatro. Más seis. Diez. Más cuatro, catorce. Más seis, veinte. Más cuatro, veinticuatro. Joder los bardos. Joder los bardos. Vale. Como tu arma principal era ligera y el arma que tienes en la otra mano también es ligera, puedes usar, si quieres, tu acción bonus en hacer un segundo ataque. Efectivamente, la voy a usar. Adelante. Este no le va a dar porque es un cinco más un siete. No le da. Le intentaste golpear, pero se mueve muy rápidamente esta criatura para el tamaño que tiene. Te has movido, has usado tu acción y tu acción bonus, algo más. Puedes hablar, puedes interactuar con un objeto, si quieres. Interactor con un objeto. Soltar una laga, sacarla, cambiarla por otra. Sí, no, ya, ya, ya. Eso me ha quedado claro. Voy a guardar la... Voy a guardar la... ¿Cuánto dura lo de ser grande? Mientras tenga concentración re, en principio. Sí, pero durante un minuto la laga máximo. Un minuto que son diez rondas enteras. Vale, voy a coger. Voy a guardarme la... Voy a guardarme la daga. Y nada, ya está, porque no puedo hacer nada más. Dorn, es tu turno. Dorn no está. Dorn va a... Venir aquí... No me juzgues, Mario. Tengo... Tengo estos turnos de los cojones. No me juzgues. No sé. Va a venir aquí y va a atacar al que está enzarzado con Freya. Me ha robado el dado la hija de su madre. ¿Sabéis qué? Dorn va a quedarse aquí mirando a las musarañas diciendo me voy a quedar aquí mirando a ver qué... Que venga, tío. Mom es un DM, de verdad. Dame el orbe. Dame el orbe de los críticos. ¡Venga, es Carlos! Me cago en sus muertos. Esta es la mejor sesión del mundo. No pagáis suficiente para esto. Con su primer ataque Don falla. Y... No, tenemos uno de los 16.15. Sí, falla. Y con el segundo... Al loro, al loro, uno natural. Alante. Igual, igual el orbe me hubiera tirado mejor. Me estoy tirando un dado normalito. El... Este... Está masticando en un mismo ritmo que tú, Frank. Sharia. Vale. Voy a ir saltando cajas. Uno. Uno. Se podía también con el... Dos. Que eso sí que no se monetizan. Que no se monetizan. No, no, no. Vale. Uno. Quiero llegar hasta aquí. Aunque salte cajas... Con tu movimiento llegas a un. Vale. Y... Voy a hacerle doble ataque con Nova al bichote. Vale. Dale, Caño. Primero. Diecisiete. Acaba de decir, Caño. Plot twist. Escondió el dado dentro de los puntos de sutura. Llegamos toda la tarde hablando de un guachaje de esto. Llegas. Muy tarde, Caño. Muy tarde. Lo de sustituir uno de mis testículos con un dado de 20 de metal ya está blandísimo. Gracias por el intento, pero... Eso ya está en el pasado. Diecisiete. Diecisiete de la tarde. ¡Qué broma! Vale. Mi parte favorita ha sido cuando María dijo que... Que ahora tus cojones... Bueno, uno de tus cojones era una... una bajo holding. Eso no lo dije yo. No fue. No fue. El segundo ataque... ¡Fue Leticia! ¡Fue Leticia! Chicos, Fran. Nos vamos a otro canal y jugamos tú y yo solo porque veo que aquí es el tema... Perdón. Perdón. No, no. Yo estoy a favor de la discusión. No vamos tú y yo, Diego. No vamos tú y yo a jugar. El segundo ataque era 20. Sí, le das. Y de daño... Nada, una mierda. Cinco. Y luego le pego una patada normal. Rotación bonus, martiales, patada normal. Eso es. Fue nada. Once. No le da. Vale. Estas criaturas parecen soportar el ataque todavía con fuerza. Erohan, es tu turno. Seguís castigándolas, pero siguen siendo fieras y están muy enfadadas. Pues yo también estoy muy enfadada y voy a rajar primero a este hijoputa. Vamos a rajar. Vamos a rajar un hijoputa. ¿Con la katana? ¿27? Sí, le da por los pelos, pero le das. Vale. Oh, jolines. Estos son 7 y creo que para gastar más tenía que gastar Kyo. O sea, que le van a hacer 7. 7, vale. Y luego va a ir una patada en el segundo ataque. Y 10. No. Sin nada. Y... Le das, pero... Golpeas con esta capa de pelo seco, asqueroso. Y otra, pues nada. Otra patada. Con la otra pierna. Gira sobre el mismo para darle con el talón en la cara. Le das. Y... 8 puntos más. 8. Todo al mismo, ¿verdad? Todo al mismo, sí, sí. Se lo estoy intentando quitármelo de encima. Siguen... Como intentando hablar, pero sin conseguirlo. Freya, es tu turno. Y tengo dos más a la fe. Sí, correcto. A Freya le acaba de volver a bajar la regla. Porque la regla funciona así en los gnomos. No, no. En los... Quedamos que los mestizos de... Claro, quedamos que las mujeres Golia tienen turbo regla, tienen monstruación. Sí. Y claro, luego eso lo compactas en una pobre gnomah. Chiquitica. Y esto vuelve todo muy raro, muy raro. La biología no funciona así. Da igual. Sí, ¿por qué no? Tenemos dragones. Ok, vale. Esto no es mi edad a mágico. Este es mi edad a mágico. ¿Dónde está el mío? Tendrás que encontrarlo. Vale. Esto nos va a pasar... Dios mío, nos va a pasar factura fijo. Ostras. Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué? No es mi turno para hablar. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vamos a... Estamos muertos todos. No sé qué está pasando, pero estamos muertos. No, no, no. Es peor aún. Si es lo que pienso. Ok, bueno. Le voy a pegar al que están mis abuelos dándole caña, ¿vale? Le voy a pizar a este con... Un momento de un dividión por aquí. Primero esto, que es un 19 más... Sí, no te preocupes. Más un millón. Más un millón. Y ahora mi edad de... Técnicamente 28, ¿no? 19 más 9 tienes. 19 más 9, sí. Como el martillo, sí. 28. Sí, creo. Yo dejé de preocuparme por eso hace 8 niveles, creo. Un segundo, que vas a perder el dado de 10, ¿eh? Es nivel 8, ¿no? Sí, sí. Recién estrenado. 10. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Hostia, qué mal. Perdón. 7 más 2, 9 más otros 2 por la regla. 3, ¿no? No, o sea, más 1 por la regla. Ah. La regla de la regla es que en vez de más tosada que tienes más 3. Ah, vale. Vale, pues entonces ya me he liado. Un momento. Que reseteo. 7. Y 3. 10. 10. Vale. Ok. Malamente. Ese es tu primer ataque. Sí, eso es. Con mi segundo ataque. Un 13 más 9. Sí, le das. 22. Vale. Y ahora algo así más mejor. Esto me gusta más. Un 5. Un 5. 14. Vale. Están empezando a sufrir estos bichos. ¡Prendedles fuego! Freya, todavía con las runas y con el espíritus abuelos rodeándola, sigue golpeando una y otra vez a este bicho. ¿Puedo gritar lo que he gritado, no? Sí, sí. Raya, adelante. Esto me parece una mala idea. Voy a lanzar dos Firebolt. Bueno, un Firebolt. Ok, ¿el cuál? Al que le está pegando Freya. Vale. Es una tirada de ataque. Yo luego puedo hacer unas catacelos. Va a ser una mierda. 7 más 6. 13 total. Y golpea y el fuego se parece disipar en el cuerpo de la criatura. Vale. Ah. Como bonus acción, voy a mover la torreta aquí. Vale. Y voy a hacer que mi... No lo habéis cobrado, no voy a admitir nada. La voy a dejar ahí, ya está. Me voy a mover una casilla y ese es mi turno. Ok. Me toca a Irro. Irro está revoloteando tranquilamente y revoloteando se queda a tu bola. Estos bichos... Uno de ellos va a atacar a... Este va a atacar a Freya. Dos veces, como sabéis. El primero... Perdón, eh. El primero es un 15, Freya. Perdón. Justo mi clase de armadura. Hola, Aitor. Buenas noches, Aitor. Casi, casi, justo a tiempo. Freya, recibe. Espera, que tengo que sacar todos los dados otra vez, ¿vale? A ver, ya voy, espera. No, no, está reparecho. Quédatelo, mujer. Por si acaso, Aitor, tienes cero audio ahora mismo. No se te oye de nada, de nada. Ostras, es verdad, está súper caliente. Estaba en la Pagos Colding. En la Pagos Colding. No. Ok. No. Freya. Por aclarar, me lo he sacado del escote. Estaba calentito, pero... Es una barbaridad tremenda. Freya, recibes... No. ¿No qué? No recibo. 14 puntos de daño cortante. Reducido a... 7, porque estás enfurecida. Un momento. Mario, ¿qué pasa? No, no, no. Estoy intentando intentar ver si consigo arreglarlo, Aitor, del micro. Cero dramas. Vale. Perdón, ¿7? ¿7 puntos de daño cortante? Sí. Y 28 puntos de daño de veneno. Pues estoy muerta. Vale. Freya queda inconsciente. Esta criatura le clava las garras de nuevo. Y se gira hacia... Mac, que está al lado. Pues estoy muerto. Mac. Hola. Ahora. Hola. 26. Vale. Buenas noches. ¿Cómo que hoy? Uf. 26. No me da. ¿No? Y... Uf. Recibes que soy más grande. No me da. ¿Cuánto? 14 puntos de daño cortante. Ah, pero yo tenía 11 daños de puntos temporales. Vale. Así que me quedo con... ¿Cuánto has dicho? 14. Te quitas esos 11 y otros 3. No hace falta. Qué bien. Y hace una tirada de... Salvación de Constitución, por favor. Como tengo tantísima. No, no me dejéis morir. Salvación de Constitución, ¿dónde estáis aquí? 16. ¿Salvas? Notas el veneno de este bicho entrar en tu cuerpo. Pero estás demasiado enfadado. Además, tu Constitución ahora, más grande, más potente, te permite sobreponerte a la parálisis. A la que antes han sometido a Don. Vale. Y el otro bicho... No estoy muerto. No. El otro bicho va a atacar con el ataque tocho a... A Erohan. Me vuelvo al 19. ¡No! ¡No! ¡Qué gracia! ¡Wow! Si no hubiera hecho eso, me habría dado un ataque guay. Con el otro a Sharia. 17. Pero con la... Con la espada. ¡Mudos monjes! ¡Mierda, amigo! Y este señor Adelard va a acercarse un poco. Va a sacar una flecha, la va a cargar en el arco y se va a quedar esperando. Esperando. ¿Cómo que esperando? ¿Cómo que esperando? Y es el turno de Maco. Cada vez odio más a este hijo. No me cae bien. No puedo decir lo que creo porque resulta que Maco no lo sabe. O sea, no debería saberlo. Pero antes aparecían tres personas y aquí había tres monstruos y están intentando hablar. ¡Fuck! ¿Ves la mesa? ¿Ves la mesa? Creo que Dorne está en el baño de caballero. Sí. ¿Veis la mesa es tan chula que hay ahí? ¿Dónde tengo los radios de las cosas? Porque son... Porque le voy a hacer un super shutter. ¿Vas a hacer un shutter a qué? A la mesa. A la mesa, vale. ¿El shutter cómo era? Un momento porque tengo aquí los hechizos y quiero ver cuál es el radio del shutter. Que son... Diez pies. Así que yo creo que la mesa esa saldrá volando y le dará las estacas a los dos bichos. ¿Qué pasa con el shutter? Shatter en esa mesa le daría a... La mesa, los bichos... Eroan... Y tendríamos que ver si a ti llega Freya. Ya que tenía la mesa ahí muy bien puesta para no darle... Para no... Voy a decir que estás bastante seguro de que a Freya y a ti no, pero a Eroan sí. Como digo, el daño de área en Dragones y Masmorras es de área por un motivo. Eroan tiene toda su vida. No lo sabes. Ha visto que me han rajado. Ha visto que le han rajado, que le han pegado alguna puñalada de estas. Me cago en todo lo que es el DNA. Estáis todos en medio. Es que estáis todos en medio. Bueno, yo estoy en medio. Relatable, relatable. Bastante, bastante relatable, sí. Sí. Pues nada, vuelvo a... Pues nada. Igual que sigo teniendo mi interacción con un objeto, pues vuelvo a sacar la dada. Tengo mi daga y mi espada. Le voy a rear un espadazo super cabredísimo al bicho este. 10 más 7, 17. Le das. 17 le da. Sí, menos mal. Bueno, y ahora pues voy a usar otro punto de inspiración para hacer más daño todavía. Con lo cual otros 3 dados de 8, más un dado de 4, más todo el montón de daño de antes. Lo que sé, no puedo contar. Un dado de 4, 3 dados de 6 y un dado de 8, ¿no? Más tu destreza. Más mi destreza, que es 4. Se ha caído el dado de 4. A ver, 5 más 4, 9, más 8, 17. Más 4, 21. Madre mía, los bardos. Ok. Y ahora, ya que he vuelto a sacar la daga, le voy a rear con la daga y se la quiero dejar clavada. Vale. Vale, bien. Haz una tirada, ¿verdad? Si quieres que haga alguna tirada extra para buscarle un punto blandito donde se vaya a quedar... Entiendo lo que quieres hacer. 17 más 7, 28. 24. Vale, verás. Voy a decir que si sacrificas el daño, que en este caso serían 2 dados de 4, se la dejas clavada. ¿Y te hago de sacrificar el daño? ¿Por qué? ¿Se la va a poder quitar o se la va a intentar quitar en su turno? No parecen unas criaturas particularmente inteligentes. Más bien furiosas todo el rato. Vale, pues si no le ha hecho culpa tampoco le va a molestar. Así que venga, se la dejo ahí. Sí que le hace daño, pero te centras más en dejársela bien metida entre dos de estos mechones de pelo seco. Que parecen estar súper sólidos por alguna sustancia que no llegáis a ver, pero que está ahí. Don, es su turno. Bienvenido, Héctor, ¿qué tal? Hola, bien. Aquí, pensando. Yo quería preguntar, igual no es el momento de hacer esto, pero como sigues insistiendo en que estos bichos parece que tienen algo dentro muy chungo que no les deja respirar y el inicio no está a mano. No, lo que he dicho hasta ahora es que cuando intentan gritar lo que les sale es una especie de quejido ahogado de la garganta. ¿Has dicho lo que has dicho? ¿Has dicho lo que has dicho? Yo lo que quiero saber es, ¿el cadáver del bicho que hemos matado está por ahí cerca? Sí, está a tu espalda. Una flecha hábilmente clavada a la garganta. Y nosotros dos ya parece que están blanditos, ¿no? Nosotros han visto días mejores que este, la verdad. Quiero rajarlo de arriba abajo a ver qué descubro. ¿Y que está muerto? ¿Eh? Sí, claro. Estoy haciendo lo que viene siendo una autopsia. O sea, lo que viene siendo un... Haz una tirada de medicina, por favor. ¿Medicina? Pero no me jodas, o sea, no. He dicho autopsia, quería decir venganza. A ver, ¿qué estás intentando descubrir de estas cerdas? Quiero ver si hay algo anormal dentro de estas criaturas. Aparte de... Anormal aparte de mí. Vale, tira medicina, sí. ¿Es Dorn miembro del CSI? Hostia, pues medicina tengo más. ¿Cojones suturados inminentemente? Sí, eh... Ni, no, ni perdono. Ya está. Vamos a destructurarlos por cojones. Se ve bien. Va, tiro, tiro. Y me ha salido un 18, más uno de medicina, 19. Ok. Ok. No abres el torso, apartas un poco las costillas. Tienen una caja torácica muy marcada, ¿no? Con respecto a una cintura muy estrecha y una columna vertebral que se marca mucho a lo largo de... Incluso por debajo del pelaje blanco que tienen. Todo es muy sexy. Encuentras... No sabes... No eres particularmente experto en medicina. Pero lo que tienen estos bichos dentro no parece natural. ¿Y se mueve o...? Has visto... Has comido en matanzas de cerdos y cosas así. ¿Pero se mueve o...? Sí, es... Son... Donde deberían estar los órganos hay... Como si fueran... Criaturas que se mueven cerca. Lo tenemos encima de otras. ¡Ah! Negras, verdes y húmedas. Diferentes tamaños y formas. ¿Qué coño es esto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! Ha sido una mala idea. Malísima idea. Me acabas de dilapidar una idea en campaña. Me cago en... Dilapidar. Ha dicho dilapidar. Dilapidar. No, otra vez no. Es un chiste para ocho personas. Siete personas en el mundo. Dios. Vale, ¿son algo más? Te queda tu acción bonus. Si quieres hacer algo con ella, no puedes atacar. He hecho la pota. ¿Puedo comunicarles lo que veo al resto? ¿Qué le quieres decir? Esto no es normal. Estos bichos no están bien. Esto... Esto es muy raro. ¿Te parece? Don, ese ya estaba muerto. Aquí pasa algo. No, pero que tiene algo vivo dentro. O sea, esto no está bien. Don, ¿a que no está viva? ¡Es Freya! No, 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 no. Claro, el ver caer a Freya. Estoy pensando si... O seguir repartiendo hostias. Vamos a repartir. Cuanto antes se acabe, antes podemos ayudar. O voy. Repartimos. Venga. Pero igual merece la pena no matarles. Bueno, yo no digo nada. Voy a... A rajarlo. De arriba a abajo. Un dióximo healer. Veinte. ¿Natural o...? No. Lo he sumado. Ocho. Un momento porque los últimos puntos se los he puesto al que no era. Esto era un veintiuno de Mako que deja a este así. Y a este así. Vale, ocho. Ya. Segundo ataque. Luego voy a gastar un punto de ki para stunearlo. Vale. ¿Quieres que lo haga ahora o en el segundo ataque? No, lo puedes declarar incluso después de que el ataque impacte. Vale. No hace falta que lo declares antes de atacar. Quiero decir, como este ya le ha impactado, lo voy a hacer. Vas a hacer el stune strike con ese primer ataque. Sí. Tengo que hacer una declaración de... De constitución. Constitución. Diecinueve natural. Un montón. Vale. Veintisiete. Ahora me tengo que quitar un punto de ki. Ahora me lo quito. Y el segundo ataque. Once más siete. Dieciocho. Le da. Uf. Es que me ha gustado. Once. Joder. Están ya los pobres míos doloritos. Y vamos a seguir metiendo otro punto de ki. Uy. No. Sumad no. Y vamos a hacer un Furry of Lows. Furry of Lows. Furry of Lows. Vale. Este es trece más siete veinte. Ajá. Y le hace ocho de daño. Vale. Y el segundo. Otra vez. Trece más siete veinte. Vale. Y le hace... Voy a quitar la cámara para que no me veáis cenar todos los santos lunes. Porque no... Pon seis, me dice, ¿no? Sí. Si no te importa, Aitor, ¿me oyes? Sí. Dime. En vez de apagar la cámara, pon la cámara y ponle un trapo encima o algo. Porque así no me descuadra todo el skin. Y todo el mundo espera en su nombre, ¿vale? A ver, espera. Vamos a ver. Tengo aquí uno de cuadros precioso. ¡Ay, qué bien! Sí, por favor. Qué bonito. Maravilla. Maravilla. Vamos. Una como flashback, no sé. Jogándome con una almohada o algo por la noche. Calidad, ¿eh? Sarajón. Sarajón. Sarajón, no. Vale. Erohan, su turno. Yo voy a seguir pegándole a este señor. Vale. Da igual, porque ha salido un 19. Pero para dejarlo, no era. Era prone o empujarlo hacia atrás. Y era destreza o fuerza. Me he confundido yo. Pero tú tienes a String Strike también. ¿Ese es? Es lo que estaba titulando. No, a String Strike aturde. Sí, que gasta un punto de guía al principio. Exacto. Y luego tú tienes... El otro era de constitución. Tus ataques normales con Furry of Blows tienen dos efectos que puedes aplicar que no cuestan. Eso es. Eso es la siguiente parte. Pero... Vale. Tienen que hacer una tirada de... Si lo dejo prone, de destreza. Y si lo empujo hacia atrás, de fuerza. Vale. Acuérdate en lo sucesivo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando estaba haciendo el otro me he olvidado de esto. Le voy a pegar al de abajo. Vale. No, que es mío. Tú no estás en tu turno. Primero va a ir con la katana. Si estaba dándole a uno, pues giros sobre la cabeza al de abajo. ¿21? Sí. ¿12 puntos al de abajo? ¡Uf! Y... Le dejo la katana clavada y con una patada la quito y así aprovecho y le pego otra vez la patada al señor de abajo. catorce. No, los cintos. Quita la espada pero no le hace daño. Quita la espada pero no le... ¿No le pegas? ¡Aaah! De verdad, es muy desagradable. Y voy a darle al de abajo. Ya te estoy cambiando la voz. Me han dejado un nuco y es lo que tiene. Dime la ticia. ¿Voy a darle al otro al de al lado? Sí. ¿Con...? ¿Va a hacer otra de uno? No, normal. Artes marciales, vale. Sí. ¿21? Aquí van 8 puntos y voy a intentar hacerle un stuning strike también. Vale. Constitución, ¿verdad? Constitución... Sí, mi DC es... Menos que 24. Menos que 24. Tu DC, digo. Sí. Pues entonces no. ¿Algo más? No. Vale. Freya, haz una tirada de salvación de muerte, por favor. Paso. Si quieres te puedo dejar el orbe de los críticos. Calentito. Tienes que sacar 10 o más. Un dado de 20. 10 o más. Si sacas 10 o más es un éxito. Si sacas... No, realmente, es un fallo. Si sacas un 20, te escabilizas. Si sacas un 20, te escabilizas. Tengo una pregunta por si acaso. Dime. Técnicamente podría usar Flash of Genius para sumarle más 3 a la tirada. No pone que no pueda de ninguna forma. Te pregunto por si acaso. Creo que los... No, porque es una tirada de salvación. Es una tirada de salvación, sí. Técnicamente podría... No, no, no. Si dice algo de una criatura que no esté incapacitada, que no esté... Cuando tú o una otra criatura puedes ver dentro de 30 metros de ti, hacer una habilidad de saco o salvación de saco, puedes usar tu reacción o tu Admas 3. Voy a decir que tiene que ver con... Tu Admas 3. Tu Admas 3. Tu Admas 3. Voy a decir que los Genius tienen que ver con... Tienen que poder por lo menos comunicarse contigo. O sea, es como de esto no lo estás haciendo bien, hazlo así. Es como... No, no, no. Vivas, que vivas. No, pero no. Muere menos. Muere menos. Vive, Freya, vive. No. Vamos a qué segundo, Freya. Verás el gafe. Un 17. Toma. Siempre confundas el 17 con el 11. Es un 17. Es igual. Apúntate un éxito. ¿Vale? ¿Eh? Apúntate un éxito. Cuando tengas tres éxitos vuelves a la vida. ¿Vale? Un momento. Porque de hecho seguro que en el... Sac6. Un éxito. Un éxito. Me encanta el día de Billion. Es una, no. Es la polla. Vale. Caloce de todo. Es por qué me hago esto a mí mismo. Rae. Vale. Todo lo que ha hecho de este rato que se ha esforzado Chris es para nada porque me voy a acercar. Voy a poner la mano en el hombro y voy a castearle Cure Wounds. Voy a poner un unicornio, una estrategia de unicornio encima de ella. Voy a musitar unas palabras. Y va a emitir un radiante que realmente es ciencia. Es ciencia. Puede ser de los colores. Puede. Puede ser. ¿Es de los colores del arco iris? No. Solo emite un color y es negro. El color de la curación. Unicornio Darks como la vida. Tres más tres, seis. Seis puntos de vida recuperadas inmediatamente, Freya. Volviste a estar capacitada para pelear y todo. Obviamente has perdido la furia. Un segundo. Abuelos se han pirado. No se le ha puesto la niña. Pues pronto se van. Pronto se van. Y esto ya debería estar perfecto. Perfecto. Vale. Y como bonus acción voy a activar el pulso de la torreta. Y todo el mundo gana dos más tres, cinco puntos de vida temporales. Todo el mundo gana cinco puntos de vida temporales. Si tenéis puntos de vida temporales, convierten en cinco. Me gustaba más antes. Ya, pero es por mantener un poco más viva la que se muere. Meee. ¿Trae algo más? No, ese es mi turno. Irro. Irro está volando. Irro está... Ok, estos bichos. Este va a seguir intentando fulminarse a Freya. ¿Qué le he hecho yo? Si yo no le he hecho nada. 19 Freya. Recibes 15 puntos de daño cortante reducidos a... Siguete. No, no, no. No, porque no estás en Furia. Son 15, directamente. ¡Oh! ¿Qué? Mejor eso que muerta. ¡No, no, no, no! ¡Está muerta! Mejor inconsciente que muerta. Vale. Entonces, los... El de veneno te entra otra vez, pero no lo voy a tirar porque tienes como un millón de puntos de vida y no lo alcanzo con... Con este daño y es año del mismo ataque, no es daño aparte. ¿Vale? Vale. Y el otro va a... El otro ataque a Mako. ¿Pero por qué a Mako? ¿O no? Un uno natural. ¡Ja! Que hago un Mako. Y el otro va a intentar otra vez con Erohan. Otro uno natural. Y... Un veinte natural. ¡No, no, no! ¿Es una moneda? ¿Qué es una moneda? Déjame usar ese dado, por favor. Por favor, te lo pongo. No es posible, Samuel. No es normal eso. Erohan, recibes 19 puntos este daño cortante. ¿Qué es la dirección de la Constitución, por favor? No caigas. No caigas. Por la gloria de tu padre, Royce, el bucanero de mierda, no lo... No, ahora mismo no. Este veneno es el que paraliza, ¿verdad? Es el que paraliza. Vale. Bueno, entonces, lo que tú veas, pues, si pasa, ya no viene de un personaje. Ya no puedo luchar. Diez. Diez. Estás paralizada, ¿vale? Adelard va a atacar a este primero. ¡Hombre! ¿Al mío? No. Por mí me hace algo. Adelard va a atacar primero a... al otro, al que está con Erwan. ¡Ah! Tú, en vez de estar peleando, estás mirando y estás tapando para que no le pueda atacar al otro. ¡Venga! ¿Veis otra flecha de Erdard? Matar a este... a este segundo... a esta segunda bestia. Y va a atacar al otro, al de Mako. ¡Guau! Va a robar los tres. ¡Pero que nos dejes las flechas! ¿En serio? Va a robar los tres. Va a usar... esto de aquí... Joder, ¿dónde está? Esta flecha... se clava también en la criatura. Se le clava en el pecho y hace... ¡Ah! Pero no llega a morir. Y es el turno de Mako. Mako le pone la mano en la criatura a la criatura... supongo que con llevar... ¿Qué instrumentos musical llevo ahora mismo? Tendo en cuenta que tienes una espada ropera en una mano, no sabría decir. El triángulo lo llevo así. Como quiero hacerlo guay, voy a dejar la espada ropera para coger mi flauta o lo que sea. Voy a poner la mano. Tienes el triángulo. Tengo el triángulo. Pero los triángulos... Es que, a ver, el arco no lo puedes activar. con interacción de objeto. Lo puedes sacar, pero no lo puedes convertir... Sí, sí. Como lira, sí. O sea, podrías sacar el arco y usarlo como lira. O podrías sacar una flauta... Tienes la espada ropera en el banco. Lo podías hacer así y era como una flauta a través. No te flipas. No me deja. Ya te dije. Y no me deja. Tengo mi flauta que me he hecho porque lo primero que hice fue hacerme una flauta. Es verdad. Es una flauta que quedó medio que... Vale, pues cojón. Pues con la flauta le toco una melodía al bicho mientras lo estoy tocando que no necesitaría tocarlo tampoco. Vale. Le hago un calentar metal de nivel... Me voy a flipar. Me voy a flipar muchísimo. De nivel 4... Ok. Que son... Tengo que hacer primero tirada, ¿no? No, no, no. No la haces. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, 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 no la haces. Has cometido un gran error al dejarle clavarle esa daga. Has cometido un gran error. La tirada de esa noción se hace después para ver si se quita el bicho, pero el daño te lo comes. He cometido una unidad de error muy... Sí, no, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Vale? Son... 300 puntos... 300 dados de 8. No, cuatro dados de 8. A nivel 4 son cuatro dados de 8. No tengo tantos dados de 8. Bueno, aquí pone que se muere. 6, 6, 12. Y 7, 19. Y 5, 24. La daga empieza a brillar con un resplandor al blanco vivo. El pelo de esta criatura esta vez sí prende y empieza a manotear en el aire. Se va hacia unas cajas y tropieza con ellas. Cae al suelo y finalmente, tras unos segundos, queda inerte. Puedo hacerle... Puedo hacerle... Mientras hago... Mientras hago todo el palipé de... Termino del conjuro y tal una vez que ya está lanzado y el bicho se está quemando, le voy a hacer así a Adelaar de este. Hombre. Voy a girar y voy a curar a Rae. A Rae, sí. A Rae, a mí, no. Voy a curar a Freya. ¿Quieres otro slot de curación? El nivel que quieras. Se ha acabado... Estamos todos en combate, se ha acabado ya. Yo voy rápidamente a ayudar a... Me pongo a ir a la... Te curas seis, Freya. Güey, gracias. Inmediatamente te vuelves a estabilizar, Freya. Nos ha acabado. Esto se tiene que acabar. No, estoy muy quieta. Vale, vale, vale. Estás muy quieta. Curar, curar. Es verdad. Sí, a los seis segundos desaparece el efecto. Le hago un curar heridas de nivel tres a Freya, que son tres lados de ocho más cinco. Vale. Los tiro yo, los tiras tú. Los tiro yo, sí, yo. A ver. Me parece tirar el suyo. Ocho... No me ha salido muy bien la tirada, pero son ocho y cinco, trece. Te curas estos trece puntos de vida. Vale. ¿Por qué había este tipo de criaturas aquí dentro? Y yo me muevo la poción de curación que tenía. Que eso no se contó. ¿Qué parada? Ahí son gusanos. No son gusanos exactamente. Es como si... Es como si los órganos estuvieran hinchados y se moviesen solos y fuesen todos negros y verdes en el interior de la cerdadura. ¡Ah! ¿Sabe alguien de... lo que sea que son estos bichos tion? No. 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 ¿Alguien es competente en medicina y... ¿Arkana? ¿Alguien es competente? Ah, no. Arcana, dame un segundo. Te hago... Tengo conocimiento de medicina pero no soy competente. Competente en Arcana yo. Competente en Arcana. ¿Has oído hablar de criaturas con este tipo de deformidades? Habitualmente... Habitualmente... Habitualmente son... originarias del plano sombrío. ¡Uuuh! ¡Ah! Esto no es de aquí. Esto no es de aquí. ¡Uuuh! Estoy me cansada. ¿Por qué coño me vino aquí? ¿Pero cómo que no es de aquí? ¿Que no es el pueblo o...? Ah, no. ¿Sabe, sabe... Freya, ¿sabe lo que es un plano? Sí, eso que es para fabricar cosas... Para buscar cosas. No, vale. A ver, a ver. Imaginaos que la Tierra... Imaginaos que ahora ya es... Es una naranja, ¿vale? Pues, ¿eh? Va a estar pronto para la naranja todavía. El universo es un árbol. Y tiene muchas naranjas distintas. Pues este señor viene con una naranja que no es nuestra naranja. Es otra naranja. Y esta naranja está un poco pocha. Entonces tampoco podría morir. ¿La naranja? La naranja de ellos. No, 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 no es la naranja. La naranja de ellos, sí. Está un poco pocha. Es como que es una naranja un poco sombría. Así como con manchita negra. Y a mí que me importa la naranja de ellos. La naranja me importa porque... ¿Viene de la naranja? Que no estoy en acuerdo de naranjas. Que todavía no están. Que faltan dos semanas. Adelar, 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 entra. Iba, si quería ir a hablar con él. Vengo a ver mis presas. A por tu cuerpo. ¿Dóna? ¿Que me he muerto dos veces? Una cosa quería yo preguntar. Una cosa quería yo preguntar. No sabemos... O sea, lo que tienen dentro los bichos no sabemos qué hostias es. ¿Vale? O sea, el espagueti este tóxico que tienen dentro no sabemos qué es. Pero los bichos sabemos qué coño son. ¿Alguien ha visto alguna vez un bicho como este? ¿Alguien quiere tirar investigación o medicina sobre los bichos? Que lo haga. No, yo quiero apuntar con el... Yo quiero apuntar con el lirarco al flipao. Medicina. El flipao sigue andando, ¿no? ¿Quieres hacer eso, amigo? Y se agacha a ver a uno de los... de los bichos. Marco, mira... ¿Hemos venido aquí por esto? 17 medicina. Hemos venido aquí porque nos han ofrecido una recompensa por estos bichos. Y el flipao este ha venido y se ha aprovechado de nosotros. Sí, un poquito. Os podéis quedar con la recompensa. Os podéis quedar con la recompensa. Si no la necesitáis. No, nos vamos a quedar con todo. Nos vamos a quedar con todo porque según cuento somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contra uno solo que ha venido en el último momento. ¿Dónde estamos hechos mierda? Se gira hacia Dorne. ¿Quieres intentarlo? ¿Artesano? ¿Qué eres? Soy muy buen artesano. No sé, yo no... Que daos la recompensa. Que daos la gloria. Que daos lo que queráis. Yo... Sentía que tenía que hacer algo aquí. Me basta con las cabezas de los que yo he matado. ¿Y en qué...? Saca una daga a Dorne. Y la pone la cabeza de uno de los que hay. ¿Y en qué tal estado tienen que estar las cabezas? ¿Por qué estamos peleándonos por unas cabezas? Habíamos venido aquí... ¿Por qué quieres las cabezas? No, no, no. Yo no quiero las cabezas. Yo he abierto uno de estos bichos y está lleno de mierda que se mueve y desde que hemos entrado aquí todo da... Demasiada buena espina. La cerveza es baratísima. Dios. Así que quiero... Explicaciones. Haz una tirada de intimidación, por favor, Dorne. Odio, es Dorne. Intimidad. Ah, le voy a decir... Le voy a decir... Dorne, la daga un poco más a la derecha. El cerebro sale un poco más. Le voy a hacer flash of genius a eso, por lo menos. ¿Vale? Le voy a decir un más tres en la tirada, aparte de lo que tengas tú. ¿Vale, Dorne? Un más tres, espero. Le puede inspirar por lo vacío y además del flash of genius. ¿Má cosa ha hecho chiquitito? Todavía no. Lo estoy manteniendo con mi energía vital todavía grande. Voy a gastar un punto de suerte en volver a tirar esto. O sea, imagínate. Vale, ya más clave. Vale, sí, sí. Lo tengo apuntado. ¿Pero le puede inspirar además del flash of genius? Inspirar es una acción preventiva. No reactiva. Vale. O sea, tengo más tres a lo que saque ahora, ¿no? Vale. Pues 17. A ver, tienes más tres a tu puntuación de intimidar más lo que saque. Sí. Pues eso, 17. Porque intimidación, Dorne, tiene un cero patatero, como es lógico. Vale. Yo tengo... ¿Tengo un segundo? No dejas de intimidar. No, yo tengo... Intimidación de los seis. Escuchad, ni siquiera sé muy bien qué hago aquí. Pero sentía que no podía dejaros solos. Si... Si queréis pelear, no estoy interesado. Vale. Vamos a empezar. Pero lo justo es lo justo. He ayudado. Vale. Es verdad. Momento. Vamos a empezar por el... Vamos, reseteemos. Empezamos por el principio. Hola, buenas. Freya. Yo soy Freya de las rocas musgosas. Tú eres... Adelarde. Nos hemos presentado antes, Freya, pero está tomando cerveza con él. Habéis hecho una competición de arcos con... Sí. Con Mako. Es el señor que estaba... Es el señor que estaba en la taberna en la barra. Tenía un guante precioso. Me acabo de morir dos veces, ¿vale? Sí, vale, vale. Mi memoria está un poco... Vale. Y... ¿Cómo...? Explícame eso de... ¿Qué sentías que tenías que estar aquí? ¿Te lo ha dicho una voz? Te han... No sé. Algo va mal en esta ciudad. Sí, sí. Sí. Eso lo tenemos por ahí apuntado, no sé si en brazos o en papeles, en fin. Sí, pero... Tengo... Tengo... Destellos, visiones... Algo va mal en esta ciudad. Vale, pero ¿y de dónde vienes? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? No sabía que le debía explicaciones a los primeros aventureros que me encuentro. No, no, no. ¿A los que mato a alguien? Además, Freya, ya nos lo han explicado en general. También, eso también nos lo ha explicado. Si no, es la gente del pueblo. Estoy aquí porque... Porque has venido. Tenía una misión, estoy... De paso, y veros venir a este almacén... Me ha hecho... No lo sé, he sentido la necesidad de ayudar. Para hacer más de la gente, supongo. Pero si hay niños... ¿Y lo de sentir la necesidad de llevarte dos cabezas también te viene del mismo sitio? Para ser justo, se ha matado yo a dos de las tres criaturas. Sí, es un cazador. Cuando cazo, cuando cazo, me llevo trofeos. Vale, a eso quería yo llegar. ¿No las has matado única y exclusivamente tú? Es igual. Nosotros hemos tenido... A mí me da igual que se las lleve, no tengo ningún interés. No, exactamente, que se lleven... Pero la verdad, no las ha matado solo él. Las hemos matado entre todos. Sí. ¿Qué os quiere llevar...? ¿A este lo aguantáis todos los días? No. No creo que hayamos terminado la misión. La alguacilesa nos dijo... Este se agacha sobre uno de los bichos y se pone a cortarle una oreja. Yo no haría eso con el bicho que tiene gusanos que se mueven extraños. Hay muchas cosas que vosotros no haríais y probablemente yo sí. Empieza a trabajar en la otra. Toma, Mario, tampoco se me funciona demasiado bien. Estas orejas están atrofiadas. Marco, por cierto, en un segundo vas a... Eso no es una cabeza, es una oreja. Estás equivocando. Volvemos a lo mismo. Este tío sabe más de lo que nosotros sabemos. ¿Cómo sabes que esa oreja está atrofiada? Yo nunca he visto esto. A mí me parece todo atrofiado. He visto perros así parecidos. Pero... No, claramente son del plano sombrío estos bichos. Sí. De las naranjas. Vale. Discutiendo... Sí, del planeta de las naranjas. Discutiendo con este señor, que claramente no le funciona bien la cabeza, igual que ninguno de nosotros, no vamos a arreglar nada. Yo me voy a investigar en el almacén. A ver qué hay. ¿Podemos descansar un momentito? Sí, por favor. Vale, vosotros. Vosotros echad la siesta. Voy a acompañar a Marco, que no se mate. Bueno, sí. Yo también. Se supone que hay mucho oro y yo estoy fresquísimo. Parad ahí, descansad un momento. Ahora venimos. ¿Qué más da si se mata? Si luego vuelve a... ¿Queréis hacer un descanso corto? Yo no quiero hacer un descanso corto. Si quieres hacer un descanso corto... Quiero aclarar cuánto tiempo vas a tener para investigar mientras los demás descansan. Ah, vale. Yo sí puedo. Si nadie más va a hacer, pues no. Porque nos iremos. Pero si pudiéramos, sí me gustaría ir. Yo he acompañado. Yo sí quiero necesitar y descansar. Adelar sigue sacando orejas, ¿vale? Mientras tanto. Vale, Marco. ¿Qué estás buscando exactamente, Marco? ¿Quién va a investigar? ¿Quién va a investigar y quién va a descansar? Yo también voy a investigar. Investigar, investigar. Marco, investigar. Investigar se me va a regular. Investigar, Heroan y Freya a descansar, ¿no? Sí. No hagáis el descanso corto hasta que yo os diga, ¿vale? No ejecutéis. Vale. Mientras tanto, vale. No podéis hacer los cuatro una tirada de investigar. ¿Quién quiere apoyar a quién? ¿Quién quiere buscar qué? ¿Qué estáis buscando exactamente? Investigación, yo tengo más ocho. ¿En qué te quieres pensar? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres obtener? ¿Qué quiero yo? Oro. Que se supone que hay oro aquí. Nadie dijo que hubiera oro aquí. ¿Cómo que no? Engañamos un poco a Dorne para que pensase que había oro aquí. A mí yo tenía apuntado, hay oro en el puto granero y por eso he venido. A ver, es un almacén, hay un montón de cajas, esas cajas están etiquetadas, parece que para envíos a sitios. Hay un par de pequeñas, hay unas puertas que llevan a estancias en las que no habéis estado todavía. ¿Qué queréis hacer exactamente? Voy a una de las estancias. Vale. ¿Estamos haciéndolo en grupo o estamos haciéndolo cada uno? No podéis hacer una tirada los cuatro de investigación, porque estaríais tirando los cuatro sobre lo mismo. Entonces me gustaría aclarar qué queréis obtener cada uno para que las tiradas valgan de algo la de cada uno. Vale. Yo en principio no estoy investigando, les acompaño. Que todo no tenga importancia, lo quiero decir. Les acompaño, pero no estoy investigando nada. Vale, ¿quieres ayudar a Abdon a que inspeccione, por ejemplo, las relaciones? Por ejemplo, o mirar a ver si hay alguna trampa en las puertas. Mientras tanto, Mako y Rae. Mako, antes de nada, va a inspirar a Rae para mejorar, por si tiene que investigar, que investigue con ventaja. Vale, pues yo voy a investigar el contenido de las cajas, mesas, papeles, cualquier tipo de cosa. Estoy buscando algo que no encaje. Si empiezo a abrir la primera caja y veo que hay un montón de comida normal y corriente, paso... Estoy buscando algo que explique por qué están aquí esos trepillos, básicamente. Vale, pero vas a ponerte a ver cajas en principio. Sí, cajas y contenido general que pueda encontrar en la sala. Vale, tira la investigación, por favor. Don también tiene investigación, por favor. ¿El dado de inspiración de cuánto es? Es un dado de ocho. Un dado de ocho. Mako, si te estás ayudando activamente a Rae, puedes buscar otra cosa, puedes centrarte en alguna otra cosa, si quieres. Si no, esto ya le he ayudado. Quiero decir, que le has dado un dado de inspiración. Además, puedes ayudarla activamente, lo cual le da ventaja, o puedes dedicarte tú a hacer otra cosa con ese tiempo. ¿Había otra puerta por la que no habíamos entrado? Sí, pero considero que Dorm va a entrar en ambas. Puedes a lo mejor buscar más, centrate más en buscar tesoros, o centrate más en investigar la sala en sí y lo que tú veas. Quiero centrarme en buscar cosas que sean de valor, porque cosas que parezcan fuera de lugar ya lo está buscando Rae, o que me puedan aportar información sobre el pueblo. Yo tengo una lista de nombres, aunque se me vaya a la cabeza, tengo la lista de nombres de personas que han desaparecido, porque eso todo está escrito. El Bad Bull, un Blazing Blaze... Sí, pero cuando miras esa lista, como si la tinta se hubiera mojado. No, el vampiro era diferente. Era una firma estilo médico y estaba mal puesta. Esto es literalmente que lees el nombre que está bien escrito con tu letra y te parece que está mal escrito con tu letra. No, exclusivamente con Bad Bull, un Blazing Braids y Hank Griffon. Hank Griffon, ¿no? Gracias. Vale, pues en principio... Que no lo sabéis, obviamente. No lo sabemos, vale. Pero es suficiente como para ver que hay un patrón. Si veo, si me encuentro un documento o me encuentro cualquier cosa en la que tenga el mismo borrón o que tenga un borrón que también me cueste leer... ¿Pero entonces buscas cosas valiosas o buscas explicaciones a lo que está pasando? Yo quería la... Si queréis, puedes esperar a que el resto hayan descubierto cosas. Voy a buscar cosas valiosas. Esto es un almacén y además parece bueno. Voy a buscar cosas y o objetos mágicos. Vale. Los objetos mágicos tienen su propio procedimiento. ¿Vale? Ah, sí. Eso bien, no puede ser. Claro, normalmente usas de detectar magia para encontrar objetos mágicos. Y sí, o sea, normalmente es difícil, no es muy sencillo y muy obvio diferenciar un objeto mágico de uno que no lo es. Entonces, a simple vista, tienes que usar o bien detectar magia o bien que algo esté muy fuera de lugar. Una espada limpia en una cueva sucia, por ejemplo. Vale. Pero vale, tienes investigación tú también. Te parecen así como caras. Vamos por orden. Dorn. ¿Qué me has sacado? Dorn. Bueno, 26 en total. Hostia puta. Yes. Por mi ayuda, eh. Ah, no, espera. Además, lo tuyo. Bueno, por Dios. Más 10. 29. No, no, no. Eso fue antes. Pero por la ayuda de Saria tienes tirada en ventaja. ¿Tirada en ventaja? Pues espera, que vuelvo a tirar. ¿Qué marda? Pues me ha salido un 17 ahora. Más 8. Uno menos 25. Vale. O sea, que 26. Las habitaciones son, hay una, lo que parece ser una habitación, un vestuario, ¿vale? Donde encuentras, nada valioso, solamente rastro de que aquí alguien trabajaba, se cambiaba de ropa y trabajaba con las caras. Calzoncillos. Y la otra habitación es una pequeña oficina en la que encuentras entre los papeles, sobre todo hay manifiestos de importación y exportación, claramente Grifold se dedicaba a eso, se dedicaba a buscar, a mover mercancía y a quedarse con su comisión, pues lo compro barato, lo vendo caro, ¿no? Pero entre sus notas encuentras referencias a Baltasar Niles, al hombre que os dijeron que había... El señor que mordió a mi padre, que ya lo he aprendido. Encuentras que, información de que Niles estaba buscando una... algún sitio, un hospedaje o algo así, y al no encontrar nada, recurrió a él, recurrió a Grifold e intentó alquilarle este almacén en el que estáis. Grifold se refiere a Niles como un hombre inquietante pero acaudalado que dice residir en Geham, pero cuyo acento le delata probablemente como Snubiano. ¿Como qué? ¿Perdona? Snubiano, de Snubia, un país al sureste de Areia. El peor país posible. Geham, que es de donde decía este señor que era, es un pueblo al noreste de Godnau, en... en Bainful. Sí, sí, sí. ¿Me podéis decir cómo se escribe Geham? G-E-H-A-M. Vale. Freya, de hecho, lo conoce. Acento muy Snub. Vale, bien. Tiene acento de... Snubia. Y cuando rompes con una chica, en ese sitio es tu ex-Nubia. Ni un hombre sin mancillar, ni un hombre sin mancillar. La canción de ni un hombre sin mancillar. Buenas noches, Kano. Rai. Ah, uso también Flash of Genius, con lo cual me da mucha más rabia la tirada que he sacado, porque he sacado un 2 natural. Oh, bien. Para un 3D, 17. ¡Has hecho un maco! ¡Has hecho un maco de investigación! ¡Has hecho un turbomaco! Un 17... Vale. Encuentras... A ver, aparte de que claramente... Era un negocio próspero. Que no tiene sentido que ahora mismo no tenga dueño. Encuentras... Una trampilla. Que da a lo que parece ser un sótano. Eso es lo que hace la trampilla. No, eso es lo que hace... A Maco le pitan un poquito los oídos, pero... Ema, ¿por qué tú vas a sacar? ¿Cuánto aguanto? Y yo he sacado un 16 en total. Vale. Con un 16 encuentras... Abres algunas cajas y efectivamente hay algunos... La mayor parte de cosas son... Son cosas que dan muy margen de beneficio que te imaginas pequeño y que tendrías que saber a dónde viajar para sacarles dinero, al venderlas. Está claro que esta persona sabía muy bien cómo comprar y vender. Quien fuera el dueño de este almacén, que no recuerdas que nadie te haya dicho que tenía dueño. Pero entre otras cosas encuentras una jaula de pájaro hecha entera de Electrum, que es un mineral valioso, perdón, un metal valioso, que calculas que podría valer unas 400 monedas de oro. Encuentras una cajita con una colección de espinelas, lo que parece algún tipo de aficionado a las joyas de poco valor. Ha hecho una colección de espinelas. No sé lo que suena. Ah, espinela, vale. Es un tipo de mineral. Sí, la de Steven Universe. Esto te lo puedes apuntar como de unos 160 monedas de oro, de valor. Y hay un saco de un kilo de una especie que probablemente podrías vender por su fácil, su buena 700 monedas de oro. O sea, aquí el que viene a buscar oro soy yo y el que se lleva todo es el puto gato. Se lleva cosas. El gato se lleva una jaula, un saquito y unas piedras. Tiene huevos, el tema. Mario está... Mientras Freya y Iberoan descansáis, Adelar termina de cortar orejas. Ah, entonces descansamos entonces. No, espera. No os quedéis mucho tiempo por aquí. Se lo arme la mala espina. ¿Has visto la trampilla? Tú estás... Pero me imagino que Rae me habrá dicho... Sí, pero está sucediendo simultáneamente y este no lo sabe que hay una trampilla. ¿Estos bichos? ¿Alguna idea de por qué están aquí? Tienen... La locuacielesa nos dijo que había algo aquí en este almacén. Creían que podía venir de un puto que se llama el Ojo de Ébano o algo así. Sí, amor, este... Si creen que ha salido de allí puede ser que las leyendas respetan ese lugar, sean merecidas. A lo mejor es un punto de paso al plano sombrío. ¿Eso existe? ¿Es posible? Esto ya lo hemos comentado alguna vez. Los planos... El plano sombrío, el plano salvaje y el plano material están interconectados por lugares que se parecen mucho en los tres planos. Es posible que ese lugar sea uno de estos lugares. ¿Y por qué vamos a querer ir ahí? Me preocupa... Tú no estás. Me preocupa... Para taparlo. Saber qué hacen aquí, porque aquí no hay nada. Y estas criaturas se comportan como carroñeros. Así que... Tiene que haber algo más, ¿no? Si ha desaparecido gente aquí... Pero, si no os importa, yo no me voy a quedar a descubrirlo. Que tengáis un día estupendo. ¿No os iría mal un poco más de ayudar? Ya, a mí no me iría mal calentarme un rato en la hoguera de la posada. Igual la posada no es un buen sitio para quedarse, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos visto... Hemos visto cosas. No sé explicarte muy bien. ¿Lo recuerdo o no recuerdo? Es que ya no me acuerdo si lo recuerdo o no lo recuerdo. Héroe sí que empieza a tener... ¿No recuerdo nada? ¿Nada de nada? No. ¿Recuerdo? No. ¿Recuerdas la sensación creciente de malestar y de... Sí. Nos hemos estado encontrando... Desde que hemos entrado ahí nos hemos estado encontrando cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor. Y han pasado cosas muy raras y no sabemos explicar por qué. Igual la respuesta está aquí. ¿No te apetece ver qué es lo que hay? Si quisiera ver lo que hay, no estaría tapando los espejos. ¿Qué? 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 Que si quisieras ver lo que hay, no estarías tapando los espejos. Ya has olvidado lo que he dicho eso. ¿Y él también? ¿Cómo digo? Bueno, un buen día y marchados. Pero, pero, de verdad, no te vayas a la posada. ¿Por qué no nos quedamos todos juntos y así hacemos piña? Sabes que siempre es mejor que ir uno suelto y solo por ahí. Podemos dormir, mira, tengo un amigo que hace una cúpula ahí tochula donde no entra nada ni entra nadie y va, pudo, no, perdón. Va súper bien y podemos descansar todos ahí. Ha tirado de persuasión, supongo. ¿Habrá más a Cris que persuada a nadie de nada, por si acaso? Es que de persuasión no tengo nada. 16. ¿Cuánto? 16. Supongo que podría... Que mejor estar todos juntos. Estáis malheridas, claramente. Podría quedarme aquí, por si acaso. Pero para protegernos los unos a los otros. Sí, bueno, sí, estáis claramente en posición de protegerme también, sí. Hombre, ahora mismo no, pero mañana igual te meto una somanta de hostias que te dejo. Estoy viendo la tráquea, estoy viendo la tráquea literalmente ahora mismo, si te ve la tráquea. Madre dios. ¿Es la tráquea? ¿Quieres que te vende eso? Te lo vendo un poco, te pongo un apósito o algo, una gasa. No estoy viendo. ¿Pero ya se acuerda de los puntos de vida que le he hecho del hechizo? Te conjuro. ¿Qué? No, seis eran los de rae. Los míos eran, creo que, ya no me acuerdo, porque eran dos dados de ocho. Ahora tengo diecinueve. Los diecinueve de noventa y tres, pues... En el Discord sigue saliendo... En el Discord, en el... En el Twitch sigue saliendo seis. No me digas, ¿por qué? No, hay que actualizar. ¿Por qué pasa eso? No lo sé, en el Discord. Bueno, bien. ¡Vina, tío! Como tú veas. Si quieres ir a la posada chunga, vete a la posada chunga. No, no, estoy muy bien aquí con vosotras. No preocupéis. Además, ahí viene, mira, ahí viene el ladrón. Ey, artesano, ¿qué tal? ¿Has encontrado algo? Sí, ya. Hola, ahora sí. Bueno, he encontrado... Recuerdo que todo lo que te he dicho lo sabe Héctor, pero no lo sabe Dorn. Dorn sabe que tiene papeles valiosos, pero no recuerda a Han Grifold, ni sabe quién es. Pero él sabe que son valiosos. Algo se lo dice. Su instinto de artesano... Estaba en mi guarda. Estaba en mi guarda. Pues mira, solo encontró papel. Un momentito. Erohan y yo nos podemos mirar con cara de asco y mirar al pavo con cara de asco y mirarnos otra vez con cara de asco. Grande. Es una acción bonus cada una, pero sí. Vale. Me parece legítimo. Yo, la verdad, es que hacía rata que había desconectado. Mejor para ti. Sí. Señores. Sí, perdón. Los comentarios respecto a Baltasar Niles, sí que los ves y sí que sabes quién es para Freya. Y sí que... Y se menciona, y se mencionan los papeles, pues a Baltasar Niles, pero por lo demás, pues no sé. No, 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 no. ¿A ti te parece importante esto? ¿A alguien le parece...? Hombre, sí, sí, yo, si se mencionan los papeles al tío que... Si vemos el nombre no lo podemos leer, ¿no? ¿No habías dicho? El de Baltasar Niles, sí. El nombre está misteriosamente ausente, el nombre del dueño de este sitio. Pero se menciona... Los papeles están rotos donde debería estar, o la tinta está movida, la letra muy mala. A ver, pero a Baltasar Niles lo vemos. Pero si menciona Baltasar Niles... Todo bien. Vale. No sabemos que el propietario es el tal... ¿Sabéis quién está escribiendo sobre Baltasar Niles? Vale. Ok. ¿Pero estamos capaces de leer lo que pone sobre Baltasar Niles? ¿Y qué pone sobre Baltasar Niles? Lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes, pero caudalado, que dice que resguiría en guerra. Vale. Yo ya estoy. Pues bueno, es una pista para... Después de ayudar a Dolores, estoy un poco burlando, viendo, pues mirando a Rae. Sin hacer nada, en particular, pero vigilando un poco el entorno. En fin, que esto te interesa a ti más que a mí. Entonces le doy las cosas a Freya y... Si ya estoy... Digo... A ver, si el vampiro quería alquilar esto... Igual... Deberíamos buscar algún sitio bajo tierra, que es donde suelen estar los vampiros, que son como los topos. ¿Pero ahora? Si se instala aquí... Pues ya... Pues ya estará por aquí. Estará por aquí, digo yo. Ahora tendrá un laboratorio, tendrá unos aposentos... Sí, pero verás... Y tiene que ser ya ahora mismo, no podemos descansar un poquito antes. ¿Qué hora del día es? Ella ya ha descansado, ¿no? Está descansando todavía. Vale. Pues hace cada cual descansó, no sé. Pero ¿qué hora del día es? Está emperado. Venisteis aquí la primera cosa en la mañana. O sea que es de día. Un vampiro no va a salir de día. Entonces podemos descansar bien y... No parece que el vampiro esté aquí, ¿eh? Quiero decir, si se alojó en la posada y se... Y esto... Se lo iban a alquilar y luego no... Lo que sea... Creo que se vio a un vampiro por la ciudad. Y luego se fue a morder al padre de Frey hace poco también, además. No tiene pinta de que esté por aquí el vampiro. Eso fue un fin de semana. Un fin de semana, una actividad, un paseo, qué sé yo. Pero si es de día y está aquí, es el mejor momento para cogerlo. Porque va a estar dormido. Esta sopa, claro. Rai, acerco la compuerta. La trampilla. Me acerco y levanto la... Levanto la trampilla. ¿Cómo qué? Y ves una... Una estancia polvorienta. Lo que en algún momento... En algún momento no hay luz, obviamente. Y parece que en algún momento fue un... No parece estar a escondida. En algún momento fue un sitio para guardar mercancías que a lo mejor eran más valiosas o eran menos valiosas. Un sitio aparte, digamos. Desde arriba donde estás es todo lo que ves. ¿Bajamos, Rai? ¡No! 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 Cierro la compuerta. Me siento encima. ¡No! 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 Mira a tus compañeras. Mira. Mira para allá. Rai. Te sientes encima. Y durante un momento... ¡Me cago en lo... Hace una tirada de salvación de salvación de sabiduría, por favor. Tienes la decencia de ponerme música creepy, por lo menos. Tenme esa decencia con música tranquila y feliz. Tengo música muy creepy, pero algo pondré. Espera. Salvación de salvación de salvación de salvación de sabiduría. Salvación de sabiduría, salvación de sabiduría. Salvación de sabiduría. Voy a gastar el último flash of... No, no voy a gastar el último flash of... Pon vampire esa mujer. Vampire esa mujer. Odio ahora mismo a Aitor con la fuerza de 10.000 soles. Se ha sacado un 10. Lo olvidas. ¿Qué olvido exactamente? ¿Qué ha hecho? ¡Pum! El golpe que te acaba de dar el... Pero ya te he dicho que... Me la ha pegado un dedito, ¿no? Pues voy a ver qué pasa. Pero lo ha olvidado ella. Yo he visto que me ha pegado ese golpe. Claro. Lo ha olvidado solo ella. Lo olvidamos también el resto. El resto no estáis. Están Sharia y Rae. En la puerta del... De la trampilla ha hecho un golpe. Mario no ha gritado. Ha hecho... ¡Me cago en todo! Con lo cual tampoco entiendo que Rae haya gritado. No hubiera gritado ahí. ¿Tú lo has visto ocurrir, Sharia? Sí. Haz una tirada de salvación de salvación de sabiduría, por favor. Durante dos segundos... Durante dos segundos lo ves. Lo percibes. ¿Cómo odio a la muñeca de Anabel? ¿Cómo odio a la muñeca de Anabel? Esto es así. Durante unos segundos... Miras a Rae... Que parece no haber reparado en lo que ha ocurrido. Y entonces... Y no vamos a abrirlo. Sí, no vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Están descansando nuestros compañeros y no vamos a abrirlo. Me parece bien, me parece bien. Voy a tumbar encima. Voy a dormir tranquilamente hasta que esté todo el mundo dispuesto. ¡Pum! Haced una tirada de salvación de los dos, por favor. ¡Aún peor! Durante un momento... Durante un momento el pánico os... 19. Se apodera de vosotros. Una sensación ardiente en el pecho y la garganta. A Rae se le caen las lágrimas. ¡Oh, joder! Sharia, te estás dando cuentas. Durante unos segundos... Recuerdas. Espera, 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 espera. Me estás poniendo muy triste. Para de hacer estas noticias. Esta vez lo ves claramente, Sharia. Estás viendo que están dando golpes debajo tuyo. Me estás martillando tú la cabeza. Ahora mismo... Te estás poniendo muy tonto, Sharia. Mako, Dorne, venid. Venid un momento, por favor. Sí. Pero... Estad atentos. Mirad a Rae. Hola, guapa. ¿Yo también estoy? ¿Estamos todos? Espera, espera. Si queréis interrumpir vuestro descanso corto, sí. Si no es nada, esto no tiene de Sharia. Principalmente para acercaros a verlo, no lo interrumpís. Vale. Pero... Si entráis en acción de alguna forma, sí, ¿vale? Vale. Esto no tiene de Sharia. Ah, has llevado concretamente a Mako y a Dorne. Vale, vale. Ah, vale, vale. Y bien, y... Sí, sí, ella. Sí, tranquila. No sé qué le vas a Sharia. ¿Has llevado ya Sharia de una vez? Está tonto. Un momento. Vale. ¿Qué tenemos? Estamos viendo. No sé por qué estás llorando. Esta es una tienda de salvación y sabiduría a los cuatro. Sí, ya. ¿Para qué? ¿Para qué, tío? ¿Para qué tiro? ¿Para qué tiro? Esto está girado. Esto no cuenta. Ahora es aún menos que el anterior. Esto va escalando. Sabiduría... Un 6, ya. Es un 6. Vale. Que no sé qué coño estoy diciendo. Que no sé qué coño estoy diciendo. ¿Había algún tipo de lo que pasa? No. Un 8 para Don. 15 yo. Psicopata de Sharia. Y Sharia ha sacado un... 20 natural. 20 natural. Ok. Estoy muy... Nadie parece darse cuenta, Sharia. ¿Habéis esto? O sea, ha visto. Ves que se dan... Ves que durante un momento Don y Mako retroceden un paso. Y sin embargo, reaccionan como si no hubiera pasado nada. Lo dijiste el otro día que era 15, la tirada. Sí, también dije que tenéis dos dados de cuatro en contra y no los estoy tirando. Ah, bueno. Eso no lo veo que está lloriqueando, no sé por qué, pero tampoco me extraña mucho de ella. ¿Estáis viendo algo que son? ¿Qué tal sería tonto? Quizás sería tonto. Yo qué sé qué le pasa. Un momento, un momento, un momento, un momento. Sharia, Sharia. Dime. Le paso mis papeles. ¿Puedes leer esto bien? Señalando los nombres borrosos. Te señala dos nombres borrosos. Uno pone Hank Griffold, el otro pone Bathroom Blessing Braids. Sí, sí, puedo leerlo bien. ¿A qué está pasando algo y todavía no se ha terminado? Ayúdame un momento. Vamos a intentar mover un par de cajas encima de la compuerta para que lo que hay abajo no salga por ahora. ¿Qué abajo? ¿Qué habla? ¿Qué abajo qué? Confiad por una vez en mí. Una vez más solo salíes a la cuenta. Confiad un momento en mí. Vamos a mover las cajas y vamos a tapar la rendija. Sharia, el palo. El palo irá movible. Vale, es verdad. Pongo el palo justo encima. Lo colocas encima de la trampilla. Dice su palabra de poder. Lo quitas, quita las manos. Le das una patada, no se mueve. Pero vamos a ver. Yo no he visto nada, pero... No entiendo esto. A ver, Sharia está paranoico, Rae está lloriqueando, es lo de siempre. No estoy lloriqueando, que habla. Rae, si no pasa nada, ¿por qué estabas encima de la trampilla? Me he sentado porque están yendo a abrirla antes de que descansen los otros y no es plan, no es plan. Vale, vale, pues así la dejamos cerrada y el otro nos adelanta para quitarnos el beso. Eso es cierto. Los señores... ¿El arquero sigue cortando orejas? ¿Cuántas orejas? El arquero está con Erohn y Freya. Ah. Es todo muy raro. Es rarísimo. Este sitio me da una sensación muy extraña. Los depredadores desaparecen, los carroñeros vienen, no hay animales en centenar de metros a la redonda. Oye, arquero, ¿puedes leer los papeles estos? Le paso los papeles. Sí, están todos bien, ¿no? Son estos dos nombres que no se ven. Y lo que ponen ellos, sin nombres ni nada, ¿tiene sentido para ti? ¿De qué papeles me estás hablando, perdóname, Frank? Los papeles donde tenemos apuntado todo lo que habíamos venido a hacer, todo lo que hemos venido a buscar, básicamente toda la información que olvidamos nada más leerlos. ¿Es algún tipo de broma? No sé, no entiendo. Vale, le quito los papeles. ¿Qué ponen los papeles? Algo sobre el posadero y... Se lleva la mano a la cabeza. Son... Son sordos. ¿Por qué son sordos? ¿Por qué vienen del plano sombrío? ¿Por qué aquí? ¿Los bichos son sordos? Sí, sí, sí que actuaban raro cuando estábamos luchando con ellos y no se movían. O sea, ¿por qué es que os dije que tenían un punto ciego? Pues no tenían un punto ciego, tenían un punto sordo. Podemos que decirle a la freya aquí ya. ¿Qué están comiendo? ¿Son carroñeros? Se ponen a investigar el almacén. ¿Me ponen a meditar? Dime que ha sacado un 20, por lo menos, el lado de los críticos. Ha sacado uno, natural. Uno, por Dios. Lo tengo aquí delante, no miento. Deja de usar la moneda. Deja de usar la moneda. Deja de usar la moneda. Porque eso es devuelto, Cris. La única opción que teníamos de conseguirlo y lo has devuelto, increíble. Mientras Erwan descansa... Perdona, Feria. ¿A qué? Es que no se te oye ahora cuando tienes el micro. No se te oye cuando susurras bien. Da igual. Vale. Mientras Erwan medita, si os quedáis ahí con el bastón en su sitio, ejecutáis un descanso largo a las dos. ¿Vale? Corto. Oh, por favor. ¿Descanso corto? Sí. Ya sabéis que tenéis que tirar vuestro dado de golpe una y otra vez mientras queráis y sumarle vuestra constitución. Si hubiera salido la cosa esa, yo tenía siete puntos de vida. Yo me tiro encima porque me tiro encima. Es que no, 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 no. Un dado de 12 más 4, total 8. ¿Qué? O si fueron por si acaso. Voy muy, muy, muy mal para este combate de recursos. Muy, muy mal. Voy a pegar otra vez a Gris cómo funcionan los descanso cortos. ¿Los unos valen? Sí, los unos valen. Gris, tu dado de golpe es el dado de 12 porque eres una bárbara. ¿Vale? Es súper burra. Tienes tantos dados de 12 como tu nivel, que es 8. Tienes 8 dados de 12. Vale. Tiras el primero, le sumas, tú escúchame antes de hacerlo, porfa. Le sumas tu constitución y recuperas esos puntos de golpe. Y decides si quieres tirar el segundo. Vale. Tiras el segundo, le sumas tu constitución y subes esos puntos de golpe. Así mientras quieras. ¿Vale? Vale. Hasta 8. No, sí, hasta 8. Y luego, en Dian de Billion, cuando le das a hacer descanso corto, puedes marcar cuántos has usado y confirmas. ¿Vale? Vale. Vale, gracias. Mon, mientras terminamos esto, ¿te importa que haga como acción deshacer la torreta? Para poder convocar otra cuando toquen. Sí, a mí me gustaría curarme el alma con un conjuro. Vale. Curar, curar de vida. No, 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 poniendo aquí. Yo no sé si saca un moco. Está ahí. Yo no me voy sin mi palo de aquí, ¿eh? Si queréis descanso largo o lo que sea, de aquí no me muevo, ¿eh? No, sin mi palo. Pero, en cuanto estés, haz una tirada de sabiduría, por favor. Vale. 5. No consigues ir a este lugar, que es casi familiar ya para ti. Pero notas la presencia de Reznar envolviéndote en tu cabeza y sabes que puedes hablar con él sin que te oigan. Estoy decepcionado, portadora. Estoy intentando quitarme los de encima. Están sospechando demasiado. No puedo ir a por todas en cada combate. Tengo que reservar mis fuerzas. Si encuentro algo más grande, ¿no prefieres un festín que un aperitivo? No necesitarías reservar fuerzas si te me entregaras. Sé lo que está pasando, portadora. Pues, dímelo porque yo no. ¿Qué te parece un intercambio? ¿Qué tipo de intercambio? Yo comparto lo que sé. Y tú compartes el hambre. Vale, ¿qué sabes? ¿Qué? ¿Cómo que vale? No lo oyes, ¿verdad? No. Tú no lo oyes, tus amigos no lo oyen. Los animales lo oyen. Es una canción terrorífica y hechizante que viene desde debajo del suelo de este lugar. Por eso estas cosas son sordas. Lo único que necesitáis es dejar de escuchar. Cumpliré mi parte del trato. Ya creo, ya lo creo que sí. Tenemos... ¿Hay velas? ¿Cómo que sí hay velas? ¿En el almacén hay velas? Si te pusieras a buscar cosas entre las que atrás te hago maco, cajas abiertas, podrías encontrar alguna vela con olores que te recuerdan tierras cercanas, algunos tipos de plantas que has olido en los bosques de Ordenia. Me levanto como un resorte, me empiezo a buscar, se encuentro unas cuantas velas e intento arrancar un trozo de cera, moldearla y hacer tapones. ¿Qué pasa? Inmediatamente recuerdas todo lo que tiene que ver con Han, Grifold y Badmurum Brace. Vale, creo que ya sé por qué esas cosas son sordas. Y empiezo a hacer bolitas con cera para todos. Y se los voy pasando. Creo que es algo que... Mierda, se tenía que caer ahora. No, vale. Estamos... Poneros esto. Ahora, perdón. De alguna forma, lo que sea que hay está controlando a la gente por el... Poneroslo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? En los oídos. Ah, en los oídos. Claro, no, claro. Aquí ya... No, esto es cera. Así se empieza. Empezamos a meternos cosas en los orificios y... ¡Ah! Me voy a saltar fuera de la trampilla. ¿Qué ha ocurrido con la trampilla? Pues me lo pongo viendo aquí la reacción en general. Obviamente tenéis que elegir entre hablar entre vosotros y recordar todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Solamente recordáis lo que está ocurriendo, solamente sois conscientes de la movida mientras estáis con la condición ensordecida. Pero podemos... Que además aplica con todos sus efectos, ¿vale? ¿No podemos escribirnos cosas? Sí, pero el tiempo de comunicación se multiplica. Vale, vale. Adelar también se lo pone. ¡Oh! Abre los ojos muy fuertes. Busco donde tengamos... Hemos apuntado Badmurum Blazing Braids. Ahora lo recordamos y se lo enseño. Ha leído los papeles, así que ahora los recordará. Señalo a Rae. Se lo enseña a Rae. Especial a la trampilla. El que estaba paranoico, ¿no? Perdón. Lo digo, yo lo digo, pero no me dirga nadie. No sé por qué. ¿Qué dice? ¿Que es cacofónico? Saco el látigo. Saco la daga. Tengo una daga preparada. Por lo que voy a salir de ahí. Saco el hielo hielo hielo. Perdón. Sí, dime. Me pongo de rodillas sujetando el palo y mirando al resto de la gente como si realmente vamos a luchar. Perdón. La trampilla está en esa esquina, ¿vale? Vale. Así que colocaros si queréis. ¿En qué esquina? Abajo. Me voy a subir donde las... Yo en este costado. Yo quiero estar al lado de Saria. En cuanto... En cuanto levante la trampilla, meterlo hasta el país y lanzar un shatter ahí debajo. ¿Con el shatter? ¿Qué manía con el shatter? ¿Qué afición con el shatter? Es que no te lo digo. Pero es que te dan descuento con el shatter. No te lo digo. No te lo digo. En caso, va a ser la torreta que es una tortuga con un cañón en la espalda. En D&D Billion, en condiciones, no está ensordecido, ¿no? Sí, debería estar. Oye, ¿en qué dirección se abre la trampilla? Desde Saria hacia ti. Te quedarías tapado por la trampilla. Ahí estoy perfecto. Ahí estoy de maravilla. Ah, de ahora saca una flecha, la cargan al... Uno con la trampilla. Y el siguiente con la cabeza. Quiero coger el látigo, ¿vale? Y tenerlo agarrado así como para... Dispuesta para atacar. Para que cuando sea el momento de soltarlo, al salir de la mano me corte, ¿vale? Sin que sea muy evidente. Vale. ¿Qué ha dicho de un vidente? Y en este momento, digo la palabra de poder, cojo el palo y activo, no va. Y lanzo el shatter. Activo el látigo. Y no levanto la trampilla, ¿eh? Bueno, levanto la trampilla, jodido. Bueno, venga. Bueno, venga. La levanto. La levanto. La levanto rápido, la levanto... La voy a levantar rápido. Ahí va, ahí. La levanta rápido. Si puedo, quiero activar el látigo antes de comenzar el combate. O sea, en el momento en que abra la trampilla, hacerlo. Lo tienes activo, ¿vale? Lo voy a tirar. Del interior del sótano no sale una criatura. Es lo más horrible que habéis visto en vuestra vida. Pero ya, ahora la recuerdas. Su cuerpo es plano y achatado como el de una tortuga. Y se mueve rápidamente con unas patas largas y huesudas. De su torso salen dos cuellos que terminan en lo que parecen muñones completamente blancos. Rematados por dos ojos negros profundos y vacíos de los que emana tintas, lágrimas que caen por su cuerpo. Tienen en cada una de las cabezas una boca anchísima, de dientes enormes, increíblemente blancos. Debajo de una... Con una lengua de abajo que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Simplemente por su enorme tamaño, echa a Saria hacia atrás. Al surgir saltando restos de cajas y madera. No podía plantar el shatter antes de que saliera. No podía ser más bonito que lo que ha descrito Moon. Tira el shatter. ¿Eh? Tira el shatter. Vale, va debajo de la criatura porque... Joder, que he dicho más feo. ¡No, hostia! Prefiero ser el de Moon. Prefiero ser el de Moon. A ver, pues el shatter de nivel 4. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que tirar una... Tienes que hacer una tirada de salvación de... Necesito medicinas y... Ahora vuelvo. Tienes que tirar salvación de Constitución. Tienes que tirar salvación de Constitución, ¿no? Sí. Es inorgánica que no... Sabración de Constitución, 11. No la pasa. Vale. Tiro el daño. Un chorrón de dados porque es de nivel 4. Un chorrón de dados. Me parece como el hermano gótico de las tortugas ninja, ¿eh? Quizá podría. 4 y 5 dados de 8. Joder, ¿ves? De repente los demás pueden seguir tirando iniciativa, ¿vale? Vale. Puedes ser como yo, tienes los señores que son mayores y ya está. Vale. Cuatro... No, no me hace contrario. Doce... Uy, qué guay. Catorce... Quince. Quince puntos de daño. De daño de truena. Ok. Y ya me aparto si puedo, antes de empezar. No, ahora ya apartarte en tu turno, ¿vale? Tira la iniciativa a todos. Vale. Está tirada. No me puedo quedar con la iniciativa de antes, que era un... No. Vale. Maco. Tres y cinco, ocho. Eron. Veintidós. Sharia. Catorce. Torn. Veintitrés. Rae. Yo once. Y ro diecinueve. Y nos falta Cris, que ahora vendrá. Vale, Dorn, es su turno. Vale, pues me voy y dejo a mis amigos ahí en la estacada. No, eh... Se supone que estoy oculto, ¿no? Ahora mismo esta criatura no te percibe eso. Y desde donde estoy le podría dar el viejo tratamiento... Le podría clavar una buena... Le voy a hacer una quiropraxis... Va a tener el mismo efecto que la quiropráctica. No hagáis quiropráctica, ¿vale? O sea, siempre hay profesionales médicos licenciados y todo eso, ¿vale? Para que veáis lo que va a pasar, le voy a... Le voy a apuñalar la vida a este cabrón. Entonces, pues eso. Pues la apuñalo. Con ventaja, ¿no? Sí. Ay, qué bien. Qué bien. Pues... Lo primero es un diez. No le da. No le da. No, pero... Espera, diez en el dado y... Ah. Perdona. Perdona. Sí. Primera tirada ha sido... Eh... Un momentito, un momentito, un momentito. Ojo, ya empezamos. O sea, ya es el turno de atacar de Aitor. Tranquilo. Es que pongo nervioso. No te preocupes. Peor que yo no estoy, no te preocupes. Tengo que sumar el... El más nueve, ¿no? El hit. El hit, efectivamente. Pues serían entonces... Esta primera tirada, he dicho que tiene diecinueve, pero... Tiro ventaja. Tiro otra vez. Sí, tiro otra vez, pero si sacas un veinte. Por si acaso. Bueno, es un quince más nueve. Vale. Veinticuatro. Y el daño... Tienes daño furtivo por haber tirado ventaja, ¿vale? Vale. Ay, qué bien. Entonces... El daño de la laga, que también te lo marca Dion de Villón. Eso es un... Un dado de cuatro más seis. Ese es tu daño normal. Y luego tienes que sumar el daño furtivo. Tira ese primero. Tira ese primero. Vamos, vamos a... Uy, y además... Joder, si es que tengo dados aquí de seis para aburrir. O sea que... Y me sale... El dado de cuatro es un tres... Más cinco, ocho. Tres, no. Primero el dado de cuatro más tres... O sea, perdón. El dado de cuatro ha sacado un tres. Sí. ¿No? Más seis... Ah, más seis, perdón, perdón. Eso es. Son nueve. Más seis, nueve. Eso. Y ahora el daño furtivo, que tu daño furtivo son cuatro dados de seis. Vamos allá. Vámonos. Un dadito rojo, que dice... Seis. Un dadito negro, que dice... Uno. Ah, mierda. Un dadito blanco, que dice... ¿Cuántos me has dicho que era, que me he perdido? Dos más, cuatro. Dos más, vale. Un cuatro. Once. Y un dadito verde, que dice... Un dos. Trece. Uy, qué mal número. Aprende los números y los colores con Aitor. Ok. ¿Algo más? Y aprovecho mi acción bonus. Tú tu acción bonus la puedes... Por cierto, cuando le atacas, esta criatura chilla. Un chillido que hace retumbar las paredes a vuestro alrededor. Todos recibís... Estamos sordos. Estáis sordos. Estáis sordecidos, perdón. No. No, lo recibís igualmente. Lo recibís igualmente. Es daño psíquico y recibís cinco puntos de daño psíquico cada uno. Meternos cosas en agujeros no ha servido de nada. Pero no ha servido, tío. La opción bonus Aitor la puedes presentar para hacer otro ataque contra la vaga. O en como eres pícaro, para hacer disengage, esquivarle. Voy a... Voy a disengage. Para ocultarme otra vez. Disengage no te serviría de nada si no te vas a mover. Pero ocultarte... Si yo puedes esconderte a contorción bonus. Ah, pues me oculto. Vale, pues vamos a tirar de sigilo, ¿vale? Claro, hombre. Como tienes la etapa entre tú y él, voy a decir que te puedes... ¿Con ventaja? Sí, me ha salido un 18 y... ¿Más un millón? Sigilo, sigilo, sigilo. Más 11, 18, pues 29. Ok, Erwan, es su turno. Vale, le voy a... Turno a rajar. Cierto, ya has cortado con el... Me he cortado, me ha quitado un punto de vida. He sacado un 1 en el lado. Quítate. Otros dos puntos de carisma. ¿Has salido? ¿Has tirado? No. Alguien ha firmado. Tú has aceptado un trato con el arma. Vale. Otros dos puntos de carisma. Otros dos puntos de constitución. ¿Dos? Sí. Y ahora el arma es más 3 y todos los dados suben 2 niveles. Dos puntos de constitución. Te has condenado. Te has condenado. Espera, 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 espera. Más 3 y ¿qué más? Todos los dados, el daño que haces tú y el daño adicional del arma, suben 2 niveles. ¿Vemos algún cambio en el arma? O sea, el arma es distinta. En el arma no, pero Heroin inmediatamente... En cuanto se ha cortado, en cuanto ha sacado el arma, de pronto se pone pálida. Su cuello adelgaza. Ahí viene Chris. Espera, espera, no lo cuentes todavía. Después de la publicidad. Ay, 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 ay. Ok. Chris se trata en plan de... ¿Alguien ha dicho algo de Heroin? O sea, el daño que te hacías era un dado de 6, ¿verdad? Era un dado de 8. Era un dado de 8, ahora es un dado de 12. No, pero me dijiste que... O sea, para la próxima. Claro, no, estás cortado. Eso es. Los dados de daño eran de 6. Ahora es de 10. Ahora es de 10. Vale. Y el arma es más 3 al daño y al ataque. Joder. Ok. Joder. Y espera, no. Y espera, porque además... Está disfrutando, eh. Está disfrutando. Además, pierdo... Te perdón. Pero es un montón de puntos de vida. Cierdo un montón de puntos de vida. Ok. Freya se ha dado cuenta de todo eso, evidentemente, porque... Ahora sí, el cambio biofísico de Heroin es muy obvio. Ok. Os recuerda, su boca empieza a curvarse en una sonrisa macabra. Uy, 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 uy. Esto me gusta, eh. Vale, pues le meto a una... Le turborrajo. El látigo empieza a girar con más fuerza que nunca alrededor de Heroin. Ataca. Vale. Más 8. El más 3 es a la también al... O sea, es al ataque y al daño, sí. Vale. 17, 25. Ajá. Le das. Vale. Y estos son... 9 puntos de daño más... Es un de 4, más destreza, más 3, más un de 10. Sí. 6 más 3, 9. ¿En total? En total sí ha salido muy bajito. Vale. No, espera. 6 más... Sí. No. 9, 12. Porque no suma más 3. 12. Vale. Cris, tiene iniciativa para saber. Tiene iniciativa, Cris. Sí, por favor. Ah. Sí. Como estoy tan lejos, le voy a volver a dar con el látigo. Maco, tú estás en medio y ves el látigo salir a través de todo por encima de ti y volver a hacer. 20 natural. No me haces el puñeto de la gracia, ya os lo digo. ¿Más cuánto, Cris? Más mi iniciativa era... Destreza. Según. Donde ponga iniciativa. Donde ponga iniciativa. No, por eso más uno. 21. Vale. Tienes 5 puntos de daño menos, ¿vale? Te ha hecho 5 de daño el bicho. Me ha hecho 5 de... Pues ha hecho 5 de daño a todos gritando, un grito que psicológicamente... Oye, pero ¿conservábamos los 5 extra de antes? Y Maco ya no eres grande, ¿vale? Sí, de hace rato. O no, Maco es grande siempre, perdona. 19. También le da. ¿Conservábamos los puntos temporales o no? No. No. Vale. Me lo haces descontado de ahí. 17. Uy, eso sí quedó lindo. Vale. 17. De los cuales 10 son de daño cortante y 7 son de daño necrótico. Un momento. Vale, sí. Dime, Mario. Vale. No me pregunto, ¿por qué se han ido los puntos temporales por enterarme? Porque hace... No sé cuánto dura. No se gastan. En daños en dragón no se gastan hasta que se gastan. O haces un descanso largo. Pero, en general. En general, sí. Como has deshecho al bicho, pensaba que... No implica... Los genera y se quedan ahí hasta que... Nis 5 puntos de vida temporales, sí. Vale. A menos que los habéis perdido antes. Los habéis perdido. Claro. O sea, yo los he perdido antes. Yo los he perdido antes. No pasa nada. La cabeza es masacrada por este látigo. Y voy a gastar un punto de aquí para quedarme en defensa paciente. Vale. Ok. Freya, es su turno. Un momento. Estoy entre aturdida, acojonada y... Lo primero que quiero hacer es gritarle a Héroe. Héroe, pero qué cojones. Vale. Se ha acabado la música y todo. No. Pero cortarme no me has visto cortarme. No. Ahora. Ya está. Pues ya está. Estaría hecho. Estaría. Estaría. Dios. Voy a quitarme. Mon, el radio del grito, ¿cuál es? Infinito. Infinitud. Héroe está muerto. Por otro lado. Héroe es técnicamente... I don't know. Técnicamente. No lo hemos puesto en muchos modos. Héroe es técnicamente... Una criatura... Ah, no. Perdón, 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 perdón. Perdón. Diez pies. Diez. Vale, vale. De infinitud de diez pies hay como... Un radio, ¿no? Hay... Hay una cierta diferencia. Cinco. Cinco pies. Cinco pies. Héroe no tenía que ver... Héroe no tenía que ver. Estás tocando bien. Bueno, ahora me pongo cinco puntos extra. No pasa nada. Vale. Los va a necesitar. Madre mía. Perdón, Freya. Sí, no. Que estoy diciendo que yo la única criatura que conozco que hace esto son las mandrágoras. Todavía tengo culos de mandrágora. O los perdí cuando... Los culos de mandrágora estaban en tu equipo normal y todo tu equipo normal se perdió en Marley. Pues... Tenía sido la gran crisis de los culos de mandrágora. La gran escasez. Porque hubiera dado los culos de mandrágora a la cara hubiera sido más divertido. Bien, pues puesto que no le puedo tirar culos de mandrágora a la cara a este bicho, le voy a pegar fuertecito con el martillo. Vale, son las dos opciones. Son las dos opciones. Son dos posibles cosas que se pueden hacer en dragones y mazmorras. Tirar culos de mandrágora a los malos o pegarles con martillos. Y barras de pan a los vampiros. Y barras de pan a los vampiros. Oye, no está tan mal. Solo tengo 11 puntos de vida menos de mi máximo. ¿Qué tienes ya? ¿Dos? Que mi máximo sea 16 menos que... Apenada. Mira, la matamos en continuación nuevo y que gestione mejor el látigo. Ya está. ¡Otro 20 natural! ¡20 natural! ¡20 natural! Destrozado, destrozado. 20 natural y ahora mi dado de 10. Que si no, sin saber cuál es. Por supuesto. ¿Para qué me voy a poner este...? Ya lo localizo rápido. Venga, un cerito, un cerito, un cerito, un cerito. Y un 9. Un 9, un 9, un 9, un 9. Un 9, un 9, un 9. Acuérdate de que los tiras dos veces. Sí. ¿Por qué? Porque es un crítico. Vale. ¡Ah! He entrado en... He entrado en... Perdóname. No has entrado en furia, pero sí has entrado en furia. He entrado en furia muy fuerte. No has dicho eso, pero vale. He entrado en furia muy fuerte cuando me giraba a Erohan y le he dicho pero qué cojones. Vale. Pero el daño de furia y el adicional del arma no se suman. Solo se... No se duplican. Solo se vuelve a tirar el dado. Tú tiras un dado de 10 más 3 por la furia más 6 por el arma. Sí. Ahora tiras dos dados de 10 más 6 más 3. Vale. Vale. Pues... Pues... 18. ¿15? ¿18 es el daño? Sí. Vale. ¿Y 15 es el segundo ataque? No. Segundo ataque no me has dicho que tirase dos veces. El dado solamente. No todo el daño. Cuando haces... Cuando haces daño, haces un dado de 10 con el martillo. ¿Verdad? Sí. Más 6 porque el martillo hace daño más 6. Sí. Más 3 si estás enfurecida y con la regla. Sí. En total, un dado de 10 más 9. Sí. Si es un crítico, tiras otra vez el dado. Pero el más 9 no lo sumas otra vez. En vez de un dado de 10 más 9, son dos dados de 10 más 9. ¿Un dado de 10 más... ¿Cómo? Normalmente tu daño con el martillo es... Mira el martillo en la ficha de 10 de billón. Lo tengo adelante. El daño es un de 10 más 9. Perdón, más 6. Más 6, sí. Vale. Cuando haces crítico, el daño es dos dados de 10 más 6. Sí. Vale. Vale, 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 vale. Correcto. Vale. Lo primero que te había dicho era... 18. O sea, que si ahora tiro otro... ¿Este 18 era porque te salió con el dado un 9? Sí. Vale. Entonces solamente tiras un dado más y me dices lo que sacas. Un 9. ¿Otro 9? Otro 9. Joder. Vale. 6. ¿Eso era un 25? 27. 27. ¿Ese era tu primer ataque? Sí. Reviéntalo. Ahora, por cierto, ahora que recordáis todo, ¿veis lo que parece que han estado comiendo estas criaturas? Este bicho de tres cabezas está cubierto de una especie de mucosa blanca que cae al suelo con cada movimiento. Y que pringa todo el suelo. Habéis estado pisándolo, habéis estado tocándolo, lo tenéis en las manos. ¡Oh, carajo! Los que habéis sentado a descansar, lo tenéis en la ropa y los cadáveres de los bichos de antes. Esta sustancia que tenían por encima, la tenían también en toda la boca, porque es lo que han estado comiendo. Yuuu. Yuuu, literalmente. Segundo ataque, Freya. Y cuando comimos en el restaurante de este, en la posada, estuvimos comiendo eso. Supongo que tendrás que ir a la posada, a ver. ¡Yo no he comido! ¡Yo no he comido! ¡Marco es un genio! Ah, por eso vomite, por eso vomite. No, 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 sabemos que es porque querías vomitar. ¿Por qué vomitas? ¿Por qué vomitas? Claro, eso es así. Entonces, cuando lo revivimos en la fuente pública, ¿sigues al chorro? Eso es un problema obtenga o no. Hay un chorro que es para los animales y otro chorro que es para las personas. Eso yo lo he aprendido. Eso es así. ¿Venticuatro? Sí, le das, le das. Vale. Eso es cierto y eso es real y eso es así. Otro nueve. Nueve más seis son quince, dieciocho. Vale. Eso es como hace cuarenta puntos. Más de cuarenta. Con el segundo impacto, una de las cabezas hace un ruido horrible y queda inerte a un lado del bicho. ¿Qué? Que me dan un escalofriente. ¿Algo más? Es el turno de irro, Mario. Irro se va a quedar... Se va a tomar por culo irro. Sí, pero tiene como bastante movimiento, salvo que esté yo muy equivocado ahora mismo. Sí, siendo un pajarote me imagino que sí. O sea, juraré que volaba bastante. Pero va a gastar su turno. Su turno es acción y movimiento. Bueno, no sé si puedo usar la acción para dasear. Dame un segundo. Eso es algo que sí que no me sé de memoria ahora mismo. Y aquí intento aprenderme todas las mierdas estas para no tardar. Pero... Por si acaso esto es un... Tardo segundos, perdón. Estos son 50 pies de movimiento que tiene. Con lo cual se va a colocar entre... Su movimiento es colocarse entre Freya y el... Y el arquero. Entre Freya y el arquero. Sí. Es decir, aquí... Sí, ahí estaría bien. No hay problema, simplemente se va por ahí. Ok. Perdón, he tirado por la telar. Ya he tirado por la telar. ¿Podemos llamarlo a Adela? No, no podemos llamarlo a Adela. Adela es mucho más guay que Adela. Sí, eso es cierto. Pensarlo. Le voy a meter dos tajazos con Nova. Sin pensarlo estás en desventaja. Tienes que pensar bien. 8 y 7, 15. Le das. No vaya a ser que falleis un ataque o algo. Déjanos, déjanos. Mira, déjanos. 9. Vale. Y el segundo. Soy Tony en esta campaña. 17 y... 24. La verdad que sí. 7 más 4, 11. Vale. Por supuesto, vamos a gastar un punto de aquí. Y vamos a hacer un Furry Plus. Furry Plus. Furry Plus. ¿Dónde está el Furry Plus? El primero. Va. 4 y 7, 11. No vas. Y el segundo. 6 y 7, 13. No lo das. Nada más. Shabby. No. Ok. Rae, es su turno. Turno de Rae va a ser... Grand Theft Shocking Grass. Vais a ver que el brazo de Rae, lo he aprendido con la Fit, va a convertirse, va a empezar a emitir electricidad entero, el brazo metálico. Lo va a poner encima de esta criatura con mucho asco en plan... Lo mejor conduce bien la baba esa. Ah, sí, no tiene tinta. Ah, y tengo que hacer una tirada de ataque. 19 más 6, 25. Sí, sí. La verdad es que da buena. Por los pelos, pero sí. Sí, no, mira. Ahí, ahí, justito. Mira. Son 5 y 3, 8 de daño a... Dame un segundo que lo mire. Esto es daño de rayo. Ajá. Y no tiene reacciones. Vale, hasta... Hasta el siguiente turno suyo. Vale. Hasta el principio de su siguiente turno. De su siguiente turno. Sí. Vale. Ok, ¿algo más? Voy a dar tres pasos hacia atrás. La torreta va a dar un paso hacia atrás. Aquí. Y va a atacar la torreta con la bonus acción. Vale. Que es... Esto es un... Atirada de ataque... ¿Por qué esta no me dejas? Por alguna razón dice... Dice... Dice realmente que... Bueno, realmente dice... Que no puedo hacer esto. Artilugio de generación de números... A mano, físicamente. No, no. Que no sé cuánta es la tirada. Estoy mirando por si acaso. Estoy mirando porque no me... Por alguna razón... La del cañón no me la ha puesto para hacer el... Vale. El este y entonces no encontraba la tirada. Si no, lo hubiera hecho en un segundo. Oh, perdón. Vale. Aquí está. Ok. Estos son... Ranked de super-attack. Vale. Es uno de 20. Esto está montado... Esto es un 13. Un 13 más, más, más... Mis per-attack. Esto es un... 19. A la verdad que sí. A la verdad. Vale. Son dos de ocho de daño de fuerza. Dos y seis. Ocho de daño de fuerza. Y se desplaza a... Cinco pies... Alejado del cañón. Que no funciona porque está pegado a este lado, pero... Correcto. Está pegado a la pared. Porque no rompe la pared si hago eso, ¿no? O sea, no... Tendiendo en cuenta que el cañón es small... Sí, no es large... Voy a decir que es complicado. Pues ya está, ese es mi turno. ¿Ya está? Vale. Es el turno de Adelard. Que le va a tirar dos flechas a este bicho. La primera le da... Pero con el arco, ¿no? La segunda le da... Sí, no, no con la mano. Aunque podría. Y le va a hacer... Debes lanzar flechas ahí a toda leche de estilo Legolas. Y se va a mover aquí. Seguro que luego quiere quedarse la cabeza. Se va a poner ahí entre unas... Entre unas cajas. Y, Mako, es tu turno. Sí, me voy a poner... Me voy a dejar yo también porque parece buena idea. Me voy a poner aquí. Ok. Mako se aparta de esta criatura. Cuyas cabezas siguen... Las dos cabezas que le quedan... Siguen girando en torno a vosotros. Cojo mi lirarco. Voy a cargar la flecha más uno. Una de mis flechas más uno. Vale. Y... Le voy a apuntar y voy a disparar. Obviamente, mi turno se la cuenta. Y espero darle porque si no se... Bueno, si no se queda la clavada. Me voy a coger, ¿eh? Una dudilla. ¿El bicho está paralizado? ¿Estaba algo? ¿El bicho está a vos? Porque Mako ha salido de su radio de acción. No tendría... Sí, pero... Real ha quitado la reacción. Eso es lo que preguntaba. Real ha quitado la reacción. Aparte de que lo que ha hecho de hacer los daños psíquicos era su reacción. He chillido. Vale. No es por ser mala persona, ¿eh? Para hacer un poco de Mario alguna vez para que no se lleve siempre el... 17 al ataque. 17 al ataque, sí. No sé si lo voy a decir. ¿Lo voy? Bueno. Voy a hacer mi... Voy a usar mi última inspiración para... Para hacer las flechas guays. ¿Vale? Ah, no. Vale. No me he quitado a inspirar. ¿Qué? Tranquila, que no me he inspirado a nadie. No te preocupes. Te había paniqueado por un momento. He inspirado a alguien antes. Me he inspirado a mí antes en una tira de investigación. ¿Eh? 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 Rae es su favorita. Canon, Rae es su favorita. Hombre, después de un año y medio tener una inspiración de Mako es un... Real rato, ¿eh? También inspire a... A Dor una vez. Sí. A ver. ¿Qué tal? El daño, Frank, me despiste. A ver, un momento, un momento. Un momento. Sin querer, pero sí. Se me cayó. Estaba cantando por otra cosa. ¡No, por favor! Estoy siendo gracioso. Vale, a ver. 6 y 5, 11 y 1, 12 y 3, 14, más 4, 18, más 1 de la flecha. Ajá. ¿Qué? Ok. Madre mía, leopardos. ¿Algo más? Ajá, qué malo. Vale. Es el turno del bicho. Ah, por fin. Sí, he sacado un mundo de iniciativa y me estoy cagando en Dios. No tenéis ni idea de lo que le habéis hecho. Ha sido una locura. Así que vamos a aprovechar esto bien. Una de sus garras va a lanzarse contra Sharia, creo. Sí, Sharia. Pero no puede aprovecharlo bien, no sé, haciendo el amor y no la guerra. O sea, no es que me quiera apostar con... Da igual, dejadlo. Tengo una pregunta, por si acaso. Si es contra Sharia, ¿no sería en desventaja por los abuelos de Freya? Es en desventaja por los abuelos de Freya. Así se hace el Mario. Así se hace el Mario. Venga, choca ahí, choca ahí, hombre. ¿18, Freya? ¿Eh? ¿18, Sharia? No. No, Freya. Freya, ¿no? Ah, pensé que me habías dicho que me atacabas a mí. Sí, te tocaba a ti, pero porque no me acordaba de que estaba distraído. Vale, que me haces 18 de daño. No, 18 al ataque. Que entiendo que en tu caso sí, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Para empezar a hablar, recibes... 9 puntos de daño cortante, reducidos a 4 porque estás en furia. Y estás sujeta. Te tiene agarrado este bicho en su... ¡Qué asco! Y... Se huele el aliento. Y... Va a... Mira, mira. Ya, que ya, ya está. Ya me tiene... Tú, como ella, vais a desaparecer bajo el suelo. ¿Qué? Se revienta, revienta el suelo contigo en una garra y se mete bajo el... Bajo el suelo de la... ¡Ups! ¡Comproba! Le podéis crear un túnel nuevo y veis como los tablones del suelo hacia... hacia arriba se van levantando. ¿Hay otra gente de oportunidad? ¡No, no, vamos! Hay otra gente de oportunidad por parte de Dorn y Sharia, si quieren. Ok. Se lo sabe. No, no, lo dejo pasar. ¿Y yo no? Tienes Rich, correcto. Sí. ¿Y si pasa por mi lado y puedo pegar? No. ¿Qué es? Perfecto. ¿Yo tengo Rich porque tengo el arco o eso no funciona con el arco? No, el arco tiene alcance. Rich es otra cosa diferente. 13. La oportunidad siempre es un cuerpo a cuerpo. ¿Qué? 13. ¿No le das? 14. ¿No le das? ¿En serio? ¿Veis como el túnel se va abriendo hacia...? ¿Aitor no le da tampoco? Ya, Aitor, espera. Que lo he tirado. Un momentito. Es únicamente en ventaja porque se pasa por aquí. Vale. Pues un momentito, ¿eh? Estos son... El primero me sale 21. Es ataque, ¿no? O sea, es... Vale. Sí, pero no. Vamos a probar si el sneak attack funciona en un ataque de oportunidad. Y el otro es un 15. No, solo le puedes hacer uno. Solo le puedes hacer un ataque. Bueno, en cualquier caso... No, pero... Una vez por turno. Así que... Ah, sí, sí, sí. Es una vez por turno. No estamos en tu turno. Y además, aunque así fuera, ya lo habías gastado en el tuyo. ¿Vale? Así que solamente daño de la daga, que es un dado de 4 más lo que sea. Ok. Pues... Dado de 4... Que sale un 2... Más 6... Es 8. Uf, esto es divertido. ¿Veis cómo justo cuando se va a escapar, Dorn saca la daga y corta limpiamente una de las cabezas que quedan? Que salta. Y cae en el suelo antes de que... De que Freya y la criatura desaparezcan de vuestra vista. Y Freya te va a hacer un segundo ataque. Esta vez te va a intentar morder con la cabeza que le queda. No, 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 no. 17. 17 el ataque. Me da, me da. Recibes 13 puntos de daño cortante reducidos a 6. Porque estás... Y... Le toca a... Espera, espera. Y perdona, perdona, perdona. Freya, mientras recibes el daño del mordisco de esta criatura y las piedras que te golpean mientras va acabando este nuevo túnel, ves que en el cuello en el que la cabeza de Dorn... En el que Dorn le ha cortado la cabeza, empieza a salir otra. ¡Uy, mierda! ¡Una hidra! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! En serio... Bueno... Necesitamos un mordisco o una medusa. ¿Y yo sé dónde están? ¿Por debajo o...? ¿Ves? ¿Ves la madera? Ha ido saltando. Vale. ¿Y más o menos por dónde van? Por aquí. Perdón. ¿Qué? ¿No lo ves? Espera, que estoy en la cámara que no ves. Un momentito. Dame un segundo que estoy en la capa que no es. No, yo estoy alejando la vista para que me digas. El Twitch sí que se ve. ¿El qué? El Twitch sí que se ve. Sí. Ahora sí, ahora se ve. Ah, el que te he olvidado entrar como jugador es igual. Yo solo tengo seis cuadraditos. Un, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Uh, creo que sí que alcanzo! Sí, en diagonal es seguro. En diagonal sí, ¿no? O sea... ¡Uh, espera! ¡Ay, que me pillo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Por aquí, por ejemplo. Y pues eso, pues vuelvo a apuñalar lo que viene siendo la madera. A ver si... ¿Has intentado atacar el suelo y la madera? Hombre, si no, ¿qué hago? Me meo y me riego a través de las tablas. ¿Puedes guardar una acción para cuando le veas si es que le ves en el próximo turno? No, pero no creo que le vea. Sí, pero... Preparo un ataque furtivo para el siguiente, o sea, me escondo ahí que estoy. Vale, ¿te querés esconder con la actuación bonus? Sí. Tira sigilo, por favor. Tiro sigilo. Entiende, entiendes que en función de la posición en la que salga el bicho, estar escondido ahí no te sirve nada. Tienes las cajas... Las cajas están del lado que están. Mmm... Sí, da igual, porque me ha salido un 2, o sea que... Vale, no, pero a ver, con tu sigilo igual de eso significa 19, ¿no? No sé qué decirte. Con mi sigilo eso significa un 13, que yo sepa. 13. Vale. Vale, pero eso, si sales de este lado de las cajas te va a ver, igualmente, ¿vale? Había un trapo en el suelo, me lo pongo en la cabeza y... Vale, pero es su turno. Eso es, me oculto. ¿Se ha metido por la trampilla por donde ha salido? Se ha metido por la trampilla y ha empezado a excavar un túnel nuevo. Vale, me meto en el túnel. Ok. ¿Saltas abajo? Sí. ¿Has mandado de probacias, por favor? Voy. Ay, mira, que podía haber hecho eso yo también, que estaba ahí en la trampilla. 15. Vale. Espérate que te he puesto un... Te he puesto un lunar en vez de lo que quería hacer. Moverte aquí. Uno. Te mueves aquí. Vale. El resto ya no te ven, ¿vale? Vale. Quiero... Caes abajo y ves el túnel que ha creado. Ves varias cosas. Tienes Dark Vision, ¿verdad? Sí. Ves un túnel grande a tu espalda. Y ves el pequeño... Creo que todavía caen cascotes que está haciendo ahora mismo. ¿Cuánto es el movimiento? 45. Llevas 10. O sea, me quedan 35. Llegas perfectamente hasta el bicho. Ves como... Tiene a Freya y te ha ido a morderla. Vale, pues la voy a atacar. Dos veces con el látigo. Entiendo que a mayor distancia posible, ¿verdad? Sí. No te pegas a él. El primero es un 24. Ajá. Jodo. Claro. Y esto... Voy a usar... Voy a gastar un punto de aquí para usar One with the Blade. Vale. Me da... Un... ¿Dónde está? Me apunto aquí. Creo que es un dado de 6 más. Ajá. Es un dado de 6 más, sí. Vale, pues entonces van... Vamos a ver... Esto es un dado de 4. De Resna. El daño necrótico es 5. Ajá. Y luego el daño son 4, más 3, 7, más 5, 12. Ajá. Y el dado de 6 extra... 6. Vale. Vale. Siguiente, mientras le gruño... Las espinas a lo largo de todo este lático hacen un ruido espantoso con la carne al cortarla. El siguiente es un 15. Le das. Oh. No es muy ágil esta criatura. No, ya veo ya. 1 más 3, 4, más 5, 9. Ajá. Y 7. Del daño necrótico. Ajá. Ok. Y... ¿Lo mataron? Sí. Me voy a... A hacer un second win. Vale. Freya nos falta, ¿no? Estará con el niño. Ajá. Vale. Vamos a mover la ilicitiva de Freya o dejarla pendiente del turno de Irro. Sharia en guardia. Irro, 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 Irro. El second win es una basura. Sí, es una basura horrible. A nivel 14 no te creas que va mal. No, ya me imagino ya. Se ha caído uno. Sí, se ha caído uno. Irro, Irro, Irro. Pero ya está. Irro se va a poner... Aquí. Sí, me parece bien, Mo. Vale. ¿Dónde Freya? No estoy viendo a Freya, así que sí, claro. Dónde Freya, exactamente. Freya anda por ahí. Freya anda por ahí. No tengo... Me he puesto la casilla que... Creía que es más o menos por donde pudiera salir, sí. Por el tamaño del bicho. Simplemente está ahí revoloteando por encima como a 10... A... 5 pies por encima de ahí. Vale. Shari. Vale. Con lo grande que es, si yo donde estoy, vamos a decir, como si estuviese encima de las cajas, salto hacia abajo. Voy directamente al túnel. Hacia aquí. Hacia aquí. Da igual, ahí puedo, anda. Sí. Sí, sí, sí. Salta a las aglomáticas, lo único. Sí. Veintiséis. Shari asalta, gira en el aire y entra por la trampilla. Y caigo, como no sé lo que hay tampoco, caigo con la espada hacia abajo para... La hoja espectral ilumina un poco la estancia. Golpeas pero no hay nada. Ves el túnel y ves a Erohan en medio del camino y a la criatura comiéndose algo delante de... ¿Tengo espacio para poder luchar estando Erohan delante mío? Sí, dos podéis. Pues a por el bicho. Vale, te voy a llevar... Ah, vale. Yo te llevo, vale. Estarías aquí... O sea, tú no sabes dónde estás, por eso te muevo yo, vale. Sí, sí, perfecto. Y ataca. Lo primero, los dos ataques con Nova. Buf. 11. No. Y 11. No. Y gastando otro punto de aquí, vamos a hacer el Furry Flush. Vale. 15. Sí. Mira, 10 de daño. Vale. Va a gritar de nuevo. Y segundo ataque. Espera un poquito que va a gritar de nuevo. Y recibís 7 de daño. Erohan, Saria, Freya, Dorne y Adelar. Jodo. 7. Ajá. Eh... 7. Vale. Vuelvemos solo adelante. Mon... ¿Iro? ¿Iro? ¿Iro en este momento? ¿Iro? Justito. Voy a tirar un dado, ¿vale? Vale. Ay, 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 ay. Ay, Iro. Lo siento. Psicópata. Iro no está a más de 5 pies por encima de... Iro probablemente. Iro es un constructo. Es un familiar. Técnicamente lo consideramos férico. Tú y yo lo hablamos y no me dijiste nada. Mecánicamente no lo consideramos constructo. Está afectado por el daño psíquico. Vale, por si acaso está a más de 5 pies. Por si acaso... Está molando. Está... Mierda, le hicimos 5 pies, perdóname. Por si... Es que tiene varias habilidades este bicho y estoy confundiendo una con otra. No hay ningún problema. El daño no lo recibe Eroan. No lo recibe... Si lo recibe... No lo recibe Iro. Si lo recibe Dorne. Y Saria y Freya también. Ah, qué bien. Vale, vale, vale. Vale, segundo ataque del Furriflus. Ajá. 11. Pero bueno, como hemos dado 1, vamos a hacer... Que tiene que hacer una tirada de... De estrés. Esto sí que me lo vas a tener que declarar antes del último ataque. Vale. O sea, no puedes hacer los 4 y decir con el tercero... Voy a hacer esto. No, bueno, como había dado... Claro, no lo he dicho por lo que habíamos hablado antes. Pero al dar el... De los 3 ataques... No, a ver... Es del Furriflus. Sí. ¿Cuántos puntos de daño? Ha dado el primero y el segundo. Pero el segundo no. Claro. De los ataques... A ver, los ataques van en orden. ¿Vale? Tú puedes decidir los efectos que como monje aplicas... Sea el streaming strike por un lado... O esto de dejar prong tal por otro. Después de ver si el ataque tiene éxito o no. Pero antes del siguiente. Porque tácticamente el haber fallado el siguiente sí que influye retroactivamente en lo que has hecho con el anterior. ¿Vale? Vale. Entonces, si quieres, esta la dejamos pasar. Hago la tirada. Pero tenlo en cuenta para el futuro. ¿Vale? Claro, como lo hemos hecho aquí antes... No sé lo que... Te he explicado mal entonces. ¿Vale? Antes. Pero con cada ataque, dime lo que quieres aplicar en orden. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Una tirada de salvación de qué? Destreza. No es muy diestra esta criatura. Ha fallado. Pues... No es tanto como la inspiración. Que la inspiración tienes que decirla. Una vez has hecho la tirada, pero antes de saber si da o no. Claro. Sino que tú puedes decir, vale, le doy, le hago tanto de daño. Y además... Antes cuando he hecho el stuning strike, he hecho el primer ataque que le había dado. Y te he dicho, quiero hacer... Lanzo el segundo ataque y me dices, vale. Antes me lo habrás dicho al revés, supongo. Todos los efectos los tienes que... O sea, como monje, básicamente, después de hacer daño, acuérdate de decidir si quieres añadir algo más. Ok. ¿Vale? De todas formas, esta criatura es inmune a estar derribada. ¿Vale? Así que el prompt no entra. Qué maravilla. Freya, nos habíamos dado tu turno, te toca. Estás agarrada por esta criatura. Me he intentado comerte. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo... ¿Le puedo intentar pegar? Eh... El efecto sujeta significa que tu movimiento es cero. Y que te puede arrastrar consigo. Vale. Pero si... Puedes atacar con normalidad o puedes usar tu acción para intentar liberarte. No, no, voy a atacar. ¿Vale? Con el martillito. A ver. Y... Esto es un 9. Oh, un 9 no le das. No, espera, espera, espera. Ah, vale, más. Vale, vale. Esto es un 9 más 9, 18. Eso sí. Vale. Este es el... Espera, espera. No, me he equivocado. No, no me he equivocado. Oh. 17. Vale. Mi primer ataque. Sí. Vale. Y lo voy a intentar pegar otra vez. Ajá. Con un 15 más mucho así. Sí. Y... Ahí va. Ha salido fuera. Bueno, no pasa nada. Un 8, un 8, un 8. 8, lo mismo de antes. 8 más... Sí, creo. 8, 2, 8, 16, 14. 14. 17, otra vez. Verás. 17. No, no, es ir al daño. Ah, al daño. Vale, 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 vale. Ah, sí, porque he sacado 15 más un montón, sí. Sí. 17, vale. ¿Algo más, Freya? Que da tu acción bonus. Ahora esta criatura está... Tiene desventaja contra cualquier cosa que no sea. Tú, de nuevo. Tiene desventaja contra cualquier cosa que no sea. Sí, abuelos están distrayéndole. Vale. Con mi acción bonus, ¿puedo intentar forcejear para...? Sí, puedes intentar forcejear canónicamente. Intentas forcejear. Venga, pues voy a intentar forcejear. Intentas hacer comida menos. Sí, eso, eso. Vale. Ok, y volvemos al turno que teníamos. Rae, Adelard y Mako en guardia. Ok, voy a avanzar. Voy a bordear, voy a moverme. Moverme por todas las cajas es terreno difícil, ¿no? Sí. Vale, pues simplemente 5-10, 15-20, voy a gastar la... Voy a preparar una acción, voy a preparar Shocking Grasp para lanzarlo a través de Irro, si veo que sale algo a melee de Irro. Vale. Mi reacción y la reacción de Irro. Perfecto. ¿Algo más? Ya está. Vale. Veis como Adelard... Sí. Moverme por la torreta... Vale. 10, 15 pies. Vale. Veis como Adelard... Apoya el arco en una caja, saca una flecha, la sujeta, se la pone contra la frente, susurre unas palabras y la suelta. No. Y la flecha hace... Sí. Se cuela por la trampilla. Esquiva a Sharia y a... Y a Irroan y va hacia el bicho. Que saca una naturalidad. ¿No será Adelard ciego por casualidad y ve con bolas tirándolas en una sala? No, no es ciego. Por cosas. De hecho, ni siquiera es la misma movida en absoluto. No, porque eso era un pícaro. Eh, mira. Ah, que... Eh... Ah... Casera un pícaro y esto es un... Un arqueror can. Ah, ya, 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 ya. Eh, y le va a hacer esto más esto... Putos arqueros. Ahora tienes que meter a casa en la partida. Ah, me piso un huevo. Yo no puedo. Si hago eso, reviento aquí de dolor. Se le saltan los puntos de sutura de los cojones. Sí. Se le caen todos los dados que lleva metido. Salta los dos. Quienes tronchista de fuera. Me duele un huevo. Te duele un huevo el huevo. Este señor saca otra flecha. Recoge el arco. Y mira a Rae. ¿Qué hacemos? Nada, no puedo. Esto es un solo de fila. Eh... Puede, pero Rae no se entera. Maco, turno. Me voy a... Voy a suspirar. Porque el chulo de la... Sí, sí, porque el arquero este es un chulo de mierda. Me voy a arrimar a la trampilla. No me voy a bajar. Me voy a asomar. Ajá. Imagino que veo a la criatura desde donde estoy. No ves nada. Si tengo alcipista en los piscines, no os pida. Sí, pero el arco no tienes ángulo. Tendrías que bajar. ¿En serio? Si no me puedo asomar, ¿tengo que saltar abajo? Mides 30 centímetros. A la hora que el túnel tenga un mínimo desnivel, estás a la altura del suelo mirando para abajo, no ves. Suspiro canónicamente otra vez y me metes en el túnel. Te metes en el túnel, ¿vale? Hace una tirada de acrobacias, por favor. A ver cómo sale. De un salto, listo. Acrobacias, 15 más 7, 28. Perfecto. Caes de pie perfectamente. Ahora sí, ves a Sharia, ves a Eroland y ves la criatura al fondo. Vale. Me voy a quejar en los muertos pisoteados de la criatura. Pero ahora sí, en plan, criatura, me cago en tus muertos pisoteados. Vale. Tienes que hacer una tirada de acrobación de sabiduría. Me pasa, me pasa, relatable. ¿Que te cagas en quién? Mi tía, voy a la Hermidia, no se mete nadie. 20 natural. 20 natural, es una escobada. Pues entonces no le hago nada. Vale. ¿Proterción bonus algo? ¿Qué? ¿Proterción, no? Sí, sí. Y en el que hagan en mis muertos la me entienden. Vale. Te acaba de hacer un... ¿Proterción bonus? No, con tu acción bonus podrías enseñar que hubieras inspiraciones si tú fueras de eso, pero no eres de eso. Así que... No, yo no soy de eso porque no saben... Vale. Vale. Le toca a la Hidra. La Hidra explota. Un 20. Le toca a la Hidra que va a acceder. Una Hidra que tiene mucha seguridad, hace en sí misma porque los insultos no le afectan. Una Hidra que... Que se va a comer el mundo. O sea, una Hidra que... ¿Y a Freya? También. Va a intentar otra vez... ¡Y el perro! La cabeza... Por eso alguien dijo... Por eso antes Abelardo... Abelardo dijo qué. ¿Quién? ¡Adiós! ¿Qué pasa con ese nombre? Está maldito, está maldito. Estamos volviendo. Estamos volviendo. ¡Qué maravilla! Lo dices al cruzar la calle y te atropella... Apuñando tú. Dices tres veces Abelardo delante del espejo. Delante del espejo. A ver, a ver, a ver... Ya estamos de vuelta. No lo va. Dices delante del espejo y te atropella un autobús en tu baño. Cris, ponte la cámara que no la tienes puesta. Abelardo... Antes de que el maravilloso servicio de pepecón me traicionase de nuevo. Que la criatura va... De nuevo, una de las cabezas sigue surgiendo. Perdonad que nos atrasemos un poquito, pero obviamente me gustaría terminar esta pelea si alguien está en contra que lo diga ahora o calle para siempre. Diego no necesita dormir. Diego... Diego. Lo siento, Diego. Ha tocado. Que alguien hable con quien quiera menos Diego. Que sea el único que tiene... ¿Qué mola hay con las cuchas y los espejos? El Abelardo dijo antes algo de unos espejos. De que había ido tapando los espejos. Porque los espejos veía la hidra. Freya, vení. Vamos a volver a intentar... Lo de los espejos es la medusa. 22 y 24 te dan, ¿verdad? La medusa es lo que necesitamos por matar a la hidra. ¿Ves? Al final está todo relacionado. Sí. Que la medusa es lo que necesitamos para matar a la hidra. 22 y 24 te dan, ¿verdad, Freya? La medusa no te la comina con la cabeza de medusa. Sí. Sí me da. De la Grecia, pero... Bueno, pues eso. Recibes 24 puntos de daño cortante mientras esta criatura te come. Reducidos a 12 porque no se enfrutó. Me está comiendo. No quiero que me coma. La cocinera es tú. 12 porque estás en furia. ¿Lo resistes? No te dejes comer. Ya, eso estoy intentando. Y... 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 Estás triste. ¿Por eso estás triste? Has probado echarte salsa picante. Bonus action echarte salsa picante. Solo tienes que esquivar los dientes cuando se vayan a juntar. Que no están difíciles. Tírate pedos. Y la criatura va a... salir. Otra vez para... ¡Oh! Venga. Venga. ¿Dónde? ¿Dónde? Que la pesca. Lleva consigo a Freya. Don, eres empujado. Vale. Sales volando. ¿Me ha escupido? No. ¿Y dónde? Todavía. Empuja ahí. Y... Tienen... Si quieren... Tirada de oportunidad... Sharia... Y Erohan... Por supuesto. Y... Tenías preparado... Doar un ataque... Y... Y... Yro también. Un shocking grass magnífico. Diecinueve. Le das. Yo no le doy. Nueve de daño. Veinticinco. Le das. Cuatro... Más cinco... Nueve. Y... Uno necrótico. Ok. ¿Dorn? Sigo oculto... Aunque esté empujado. Empujado pero oculto. No estás oculto... Pero... La criatura está técnicamente... Adyacente a Freya. Freya no está incapacitada. Así que tienes... Es verdad. Daño furtivo. Ay, qué bien. Qué bien. Pues... Tira a ver si le das. El dado me ha salido... Quince más nueve... Creo que es... ¿Le das? ¿Un problema? Le doy. Sí. Y... Pues nada. Pues vamos a ir a contar daditos. ¿No? Cuatro de seis... Un dado de cuatro... Venga, vamos a ver. Uno de cuatro... Que me dice que tres... Más seis, nueve... Más seis, nueve... Correcto. Y vamos ya... Venga... Uno azul... Que dice... Uno... Vete a la mierda. Uno rojo... Que dice... Dos... La madre que me parió. Uno verde... Que dice... Uno... Julio, el cuatro... Dios mío... Dios mío... Eh... Uno... Uno negro... Que dice que tres... Siete... Ok. ¡Qué mierda! Un poco sí. Se va a mover... Otro punto más aquí... Llego en Freya... Eh... El ataque de Irro no lo ha dado. El ataque de Irro no lo ha dado. Adelar... 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 Ahora tiene ataque de oportunidad... No. No tiene ataque de oportunidad con Marco. Eh... Sí tiene ataque de oportunidad con Marco, ¿no? No. No. No tiene ataque de oportunidad con Marco. Bueno, puede pegar físicamente con el arco en plan. No, no, no. Arme cruzada con... Que le jodan. Y le toca a... En la experiencia de acción seguro que le engancha con la cuerda, ¿sabes? Eh... Adelar no es tan guay. Pues... Lo que voy a hacer esta vez... En vez de... De acercarme... Espérate un momentito, perdona. Perdona, que mire a ver... Que yo tenía una... Ah, no. Ya no tengo un... Ya no tengo arma a distancia. Tus dagas están equilibradas para lanzarlas, ¿eh? Ah, sí. Es verdad. Pues le voy a tirar una daga desde donde estoy. ¿Cuál? ¿La mágica o una de las normales? La... 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 La mágica, por ejemplo. Vale. Pues tira ataque. Entonces tiro ataque otra vez. Venga, hala, vamos allá. 20 natural. ¡Uff! Esa me ha dolido. Vale, pues ya sabes que tiras todos los dados dos veces. Son dos dados de cuatro, más ocho dados de seis. Más... Más seis. No cojas los dados que han sacado un uno. No cojas los dados que han sacado un uno. No, no, no. O sea, estos se van... Estos castigados. Eh... Vamos a ver, voy a tirar... Vamos a ir por pasicos que... Que ya es muy tarde el lunes. Dos dados de cuatro más seis. La daga de por sí. Primer dado de cuatro. Me ha salido un cuatro más seis, diez. Vale. ¿Otro dado de cuatro por la daga? Porque tienes que tirar todos los dados. Otro dado de cuatro. Que dice que cuatro también. Joder, catorce. Vale. Catorce. Y ahora empezamos con los dados de seis. ¿Vale? Ir sumando y yo votando a dos. Son... En total ocho, ¿no? Sí. Vosotros cuatro. Y vosotros cuatro. Ah, vaya. Venga. Venga. Dos. Uno. La madre que parió. Eh... Cinco. Vamos ocho. Cuatro. Doce. Uno. Trece. Joder. Cinco. Eh... Dieciocho. Dieciocho. Dos. Veinte. Y cinco. Veinticinco. Veinticinco. ¿Cómo se la quiere sin cara? Un momentito, un momentito. Le ha doliado, le ha doliado, ¿eh? Le ha doliado. Entre estos veinticinco y los otros catorce, le ha doliado. Veis como Dorne lanza una daga que se clava en uno de los ojos estos agujeros vacíos de horror que rematan los cuellos de estas criaturas en algo que no se puede considerar una cabeza. Eh... Algo más, Dorne, te queda tu acción bonus y tu movimiento, si quieres. Eh... Puedo hacer otro ataque, ¿no? También. O sea, tengo... Sí, pero este solamente sería un dado de cuatro. Vale, no sumas la destreza. Y no tienes daño. Bueno. Pero es otro ataque. Sí, sí. O sea, que... 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 Pero a este bicho le queda... ¿Cuánto le queda a este bicho? O sea, no... Bueno, venga, va. Me escondo, me escondo, sí. Ah, ha hecho polvo. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Le tiro? ¿No le tiro? Aunque te lo dijera, no pudiera subirles. No, estás en short de ciclo de la misma. Eh... Se uno con tu corazón, Aitor. Se uno con tu corazón. Venga, venga. He dicho que le atacaba. Le voy a atacar. Venga, atácale. Pues... Dado de cuatro, sin más, ¿no? No, primero tira la venta de presidio. Ah, bueno, sí. Claro. Pobrecito, menos se libra de alguna. No. Otro de la venta natural. Qué guay. Uno, uno. Ah, vale, vale. La dualidad, Aitor. Vale. Erohan, tu turno. Estoy abajo, pero tengo el bicho encima. Le puedo seguir golpeando. Sí, ves el agujero por el que ha salido y técnicamente no tienes al alcance del álbum. Vale, ¿puedo salir? Puedes salir o puedes ponerte delante de Sharia y atacar desde abajo. Pero lo consideraría posiblemente desventaja ese ataque. Quiero salir. Si quieres salir, acrobacias, por favor. Voy. Quince. Sí, sin problema. Vale. Sales por aquí. Más tengo velocidad de escalada. Sales por aquí. Ah, es verdad. Tienes velocidad. Sí, no tendrías que haber tirado. Tienes velocidad de escalada. Sin problema. Estás ahí. Ah, yo no tengo eso. Aquí estás en el agujero, o sea, tienes que buscar otra posición. Aquí o aquí o... Esto es el agujero, digamos. Vale, pues no, me pongo aquí. Vale. Al lado de Rae. Y voy a atacarle de nuevo dos veces. Vale. No te oigo. Quince. Ya das. Vamos allá. Tres más cinco, ocho. Más uno, nueve. De daño cortante. Tres necrótico. Y el dado de seis extra. Dos. Le voy a golpear. Va a hacer su chillido. Que va a hacerle a Freya cuatro puntos de daño psíquico. Yo sigo atacando sin importarme quien haya al lado. Golpeando como una salvaje. Ahora sí. Mon, irro. Irro, irro también. Ahora sí que está muerto. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Irro. Pensaba que ya lo habíamos matado antes, pero... No, pero no. Por eso no he dicho nada. Pero ahora sí que me ha cobrado y está muertísima. Gracias. Veinte. Mi pato. Dos más cinco, siete, más tres, diez. ¿Cómo quieres matarla? Vale. ¿Cuántas cabezas le quedan? Le queda una viva. Las otras están inertes. Una está inerte colgando y la otra está empezando a recuperarse un poco. Quiero enroscar. Una sangre azul por todas partes. Allí donde vuestras heridas les han ido atacando. Y se sigue aferrando a Freya en una mano mientras coge a... Vale. Pues mientras me echo a reír como totalmente enajenada, enrollo a Resna alrededor del cuello y tiro y le arranco la cabeza. Oyes en tu cabeza la risa de Resna. Te subes al lomo de esta criatura y giras el látigo que da dos vueltas alrededor de la cabeza que queda y la agarras en la mano. Las hojas te cortan de nuevo pero ya ni siquiera lo notas. Tiras de ambos extremos del látigo poco a poco y el látigo se va penetrando cada vez más en la carne de esta criatura. Y con un chillido... Tiras de los dos extremos y la cabeza salta. Y el almacén queda en paz. Y 100% acabamos de ver eso, ¿verdad? Y acabábamos la sesión aquí para la semana que viene. Ajá, ajá, ajá. Qué liada, ¿no? Con... Con las dos manos ensangrentadas el látigo en la mano encima de pie del cadáver de este bichote. Así. Eron, ¿estás bien? Es bastante obvio ahora mismo que algo le pasa a Eron, no os preocupéis. No, no, yo la veo como siempre. O sea, yo no conocía a él sin la cabeza macabra y sin... Adelar está como... No, no. Se lo pasa bien, está disfrutando de su juventud. ¿Por qué no? Vale, pero vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo exactamente en este... El micro, Cris. No. No, sí, está con el de la... No se le oye. Sí, sí, sí. ¿No se me oye otra vez? No se le oye por el micro, está estropeado. Se lo está oyendo toda la noche por el del poradil. Ah, vale. Que si lo vamos a dejar en este punto, lo dejamos exactamente en este punto. Sí, sí, lo dejamos aquí y... Y mañana matamos a Eron. Bueno, no tiene... Eso no lo previsto, porque yo estoy abajo. No, yo a Eron no le quiero hacer nada, salvo arrancarle el... El látigo de... No sabes nada de ningún látigo. No sabes que... No lo relacionas. ¿Por qué lo ibas a relacionar con el látigo específicamente? Porque cuando la vi cortarse, la vi cortarse con el látigo, luego con la katana resulta que no se corta y que es más ella misma. Y ahora que vuelve a coger el látigo y le veo las manos ensangrentadas, ¿la ha vuelto loca? Yo tengo una explicación más sencilla. Y no está loca. El tío loco risitas, el tío loco risitas tenía el látigo y estaba loco risitas y me pegó con el látigo. Y ahora Eron está con risitas y... Vale, eso lo podría... Sí, eso lo podría... Y Marco no ha dicho nada, pero está mosca. Es verdad. No se ve, no se ve. Y la teoría más fácil es que Eron es mala persona, su padre era mala persona, ella es mala persona. Escanelo, Aitor. Para la gente que esté viéndonos todavía, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a escanear o fotografiar los apuntes y los dibujos de Aitor. Los vamos a poner en el Discord. Pobre Aitor. Toma ya. Si queréis ver lo que Aitor dibuja durante las sesiones, iros a nuestros discores públicos, somos buena gente y os queremos un montón. Tengo mucha vergüenza porque apunto los números y los vamos a dejar. No hay nadie que sea como Eroan, nadie, en el Discord. No os preocupéis. Y efectivamente os habéis enfrentado a una falsa hidra, que es un bicho que se puso muy de moda. Hace un tiempo lo diseñó un señor y se hizo viral. Y a la gente le gustó mucho porque da muy mal rollo. Es muy mal rollero. Le he puesto muchas cosas que me he inventado yo porque es muy flexible. Le dicen que hagan lo que quieras con él. Qué guay. Me lo he pasado muy bien dirigiéndolo para vosotros. Me ha encantado. Lo habéis hecho muy bien. No me quedan hechizos apenas. Estoy sufriendo, estoy en dolor constante. Y son las 10 de la mañana. No me esperaba que os peleaseis con ella hoy. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a abrir la punta. La habéis fulminado. Este bicho tenía 350 puntos de vida. Qué dices. Os habéis fulminado más de 150 en la primera ronda. Entre el martillo de la señora esta y los monjes haciendo ocho ataques por ronda. Os habéis fulminado. La mitad de la vida. Con esta no le he dado tantas veces. ¿Cuántos puntos de vida tenía Tiamat? Menos que eso. Este es un bicho que se caracteriza a nivel de combate porque no tiene nada. Aparte del... Si no habéis descubierto que la canción te hace olvidarle a ella y a sus víctimas, la canción es una mecánica. Te pasas el combate olvidándote que está ahí. Pero si ya has descubierto, si ya estás ensordecido o lo estás viendo a través de un espejo, realmente no tiene nada más que un montón de puntos de vida y hasta quedan muy normalitos. Pero hay que descubrir eso, claro. Qué cosas. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias a vosotros, chiquis. Gracias. Os quiero un montón. Y la semana que viene, con menos dolor de cojones, espero, tendremos una sesión más variada y más entretenida. No va a pasar nada. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye.